... ... ... Che que mierda puedo poner de título ... Che que puedo poner de título gente? Pestaña Roque de Onda ... ... ... ... Bueno, el problema es el no yo. Yerba muere. Nunca mala. Bueno, yo lo pienso, pestaña. No, lo voy a ver en todo el día. Listo. Jugamos los dados y el que pierde, pestaña. Ah, otra cosa. Viste que ayer pusieron todo el molde de la nieve, entonces yo en el conce voy a atender con más cara de papanel y todos los otros van a ese ñomo. Dale, decide que lo tire. Dale. Uy, que hice la cague. Mirá el papá nuez, pa. Vale, sigue. Mirá, Imeko, opa. Opa. No me la conté que sos el Arguello 3. Pero chupamela, pija. ¿Qué haces, Arguello 3? El único, el único. El único, el único. No, no. ¿Qué haces? ¿Qué haces, pelado de la concha de tu madre? Mirá lo que me compré hoy. ¿Qué te compraste? Uh, me la conté que lukeaste el verdadero automóvil club argentino. Te lo presto y todo. No, no quiero usarlo, compa. Me da asco este tipo de auto. Mirá lo que hago con tu tipo de auto. ¿Te lo compraste hoy? ¿Hoy te lo compraste? ¿Qué me lo está? Sería una lástima que venga Papá Anuel y te lo quite por portarte mal en la Navidad, brother. Tomá, tomá, tomá. Ahí está, muy bien. ¿Vos sabés que sos el primero que me lo adorna así? Olvídate, Aeroventila, jefe. No sabe lo rápido que va con esto. Ah, sí. Si querés caigalo a tiro, no pasa nada. Che, igual, no sé si me conocés, pero me presento. Yo soy Papá Anuel. Ah, mirá. Papá Anuel. O sea, soy el papá de Anuel. Ah, mirá. No me la conté, eh. Mirá, dime puñeta. Los palos, los palos, los kilos, los palos, los palos, los multipliqué. Ah, mirá. Ua, bebecita. ¿Te gusta? ¿Entonces vos decime quién soy yo, entonces? ¿Vos? No me la conté que sos vos. Sí. Ah, bueno. No he adivinado una mierda ahí. Mirá, venía a ver el trineo. Este es mi trineo, mirá. Vamos a ver el trineo, pa. Ua, bebecita. Me gusta tu outfit, eh, Eddy. Está lindo. Yo no soy Eddy, brother. No sé qué será Eddy. Yo soy Papá Anuel. Brrr. No te hagas el boludo, eh. Brrr. Mirá mi trineo. Ay, me lo dejás una vuelta. Ni en pedo. Pero cómo no. Ahí me enseñaron a que no se comparten las cosas, brother. No me la conté, Papá Anuel. Uy, me recontra, me recontra Remil de Mayo. Necesitas un rebulcito, unas barritas. ¿Qué querés? Ua. Ua. ¿Qué es un rebul? Me salió justo, amigo. El ua. Ahí está, pará. Eh, ¿sabés qué necesito? Un agüita, brother. Un gatorade. Un gatorade. Che, lo tundí es arrapado al autito. Vos sabés, yo me estoy también deshidratando. Algo para tomar, algo para tomar. No, me la conté. Tengo cerveza, no sé si te sirve. Creo que no sirve la cerveza. Pero mirá el trineo, papá. Mirá todos los renos que tiene de fuerza. Me gusta el trineo. Todos los caballos adelante tiene este. Por eso le digo el trineo. Si me lo dejás probarte, estarías lindo, eh. Eh, pero vos me parece que querés probar otra cosa, brother. Guiño o guiño. Ay, ¿qué me estás diciendo? No me asombraría, eh. Eh, por eso mismo te digo. Ja, ja. Ua. Si querés te toco todo el caño, papá. Bué. Pará, pará, pará. Yo puedo ser puto, puedo ser trolo, puedo ser gay, pero nunca homosexual. Eso que te quede bien claro, padre. Bué. Está perfecto. Pues me vas a prestar el trineo, así me subo encima o querés que... No me la conté, no me la conté. Mirá, yo no soy de andar como muchacho, brother, pero te voy a decir un piroco. Escuchame una cosa. Te voy a decir un piroco. ¿Viste la pelea de hoy? ¿Viste la pelea de hoy? Me la rebanqué, me dijeron. Sí, adentro te la rebanqué. Siempre. Eso sí. Merá, dime, marco. ¿Vos qué te pensás? ¿Qué onda? Estábamos de joda, boludo. ¿Dónde? En el coce. ¿Por qué? ¿Dónde? Estaba John poniendo música y estamos bailando. Olvidate, decime que esta señorita hermosa que tengo acá al lado se pone a bailar ella mismo, porque si no... Y estamos bailando. Si le hacés un descuento baila con vos. Si le faltaba ahí eran ustedes. ¿Qué? Te hago un descuento del 10% si bailás. Con él, pegadita. Y uno del 20% si me chupás la pija. Mentira, mentira. Mentira, mentira. Mentira, mentira. Mentira, mentira. Y 30% si me chupás el culo. Mirá como cabrilo, bro. ¿Qué? Mirá como cabrilo, bro. Y 35% si me chupás el culo. No, no, no. Ay, qué horror, no. No. Mirá. Ah, esta es tu hermana. Ah, entonces sí. Camino con frío. No te pasé con mi hermana, porque te la pongo. Me escuchaste. Sí, te venís apretando todo. Mirá como camino con frío, Ren. Venís apretando todo. No te pasé con mi hermana. No, no te pasé con mi hermana, porque te la pongo. No, no, vos no. Tranquilo. Bueno, más respeto. Tranquilo, pelado, tranquilo. Tranquilo, facha. Que lo mío no te sale. Mirá te pasito. Eh, ahí te pongo ahí. Y dijiste que lo llame, traje a mi hermano, y qué, no arrancás. Estás dormido. Sos dormilón, eh. Sos dormilón. Qué boludo. Estoy charlando y tenía que estar en macete. Sos dormilón. ¿Quién? Sos dormilón. Sos dormilón. Sos dormilón. Dale, que quiere entrar. Dale, dale, dale. Arrancamos. ¿Al pelado? Uy, pará, me voy a morir. Nadie tiene agua, la concha de su hermana. Con todo respeto, ¿no? Siempre, obviamente. El respeto es lo principal para mantener una amistad firme. Eso te va a dar para rato. Sí. Chill, de rastro. A ver. ¿Cómo era tu nombre? Me escogí a tu mamá, papá no el puto. ¿Querés bailar, corazón? Sí, sí. Uh, me tomó un monster. Vamos, vamos al medio, vení. Sí, pongan música y bailemos un rato. Para, voy a buscar al DJ, ya vengo. Está arriba. Bueno, yo me voy a la mierda, porque tengo cosas que hacer en mi trineo, ¿vieron? Voy a dar vueltitas por la city. ¿Estás bien, vos? Yo estoy excelente. ¿Por qué? Dale, dale, dale. Pero me vas a sacar de mi banquillo. Nadie está viendo nada acá, ¿eh? Porque es mi propio auto. Yo te cubro, yo te cubro. ¿Por qué? Venga, venga, venga. Vamos al alto taller, al alto taller. Venga, venga, venga. Allá está la tele. Bueno, vamos. Reñeblina. Venga, venga. Esa, mueva, 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 mueva. Venga, venga. Vamos, vamos, vamos. Uh, uh. Si me gusta. Tráelos para acá. ¿Por qué es ese gente? Ven, 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 ven. Ah, bien. ¿Me subo en tu trineo, bombón? Ay, no se quiere subir en mi... Quiero subir... Tremendo trineo, pa. Bebesita. Espera, que tengo que... Uh, me olvidé de la reunióncita. 81.0. Mira, ahí me halla en activo, puñeta. Brrr, ratatoto. Uh, amigo, qué piola está este auto. Uh, miré la bocina. La bocina que tiene este auto está tremenda. Mirá, escuchá. ... Jajaja, esta bocina, compa. Tremenda bocina, bacho. Te da una gana de pegarla a tu vecino. igual hasta que se toca la bocina sabe que he hecho casi 23 veces uaa bebesita eeeh alto out oficial eeeh oficial no me choque el trineo yo le choqueo se lo juro dígame por que me maneja de esa manera se le escucha cortado oficial se le escuché por eeeh eso entendí me escucha ahora si ahora si uy ahora no por que maneja de esa manera de que manera yo iba a altas velocidades si esta carcacha de pura facha levanta a 100 maximo oficial usted esta medio ciego no es que creo que no se cuanto va a 70 km por hora le fallo el velocimetro padre yo tengo que repartir un par de regalos a niños que se portaron bien un aviso verbal nada mas dale dale obvio este es el trineo bro cuando quiere una vuelta si tu hijo se porta bien le doy un verdadero regalo dale dale pedazo de puta jajajajajajajaja pepo 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 che como cambio la ciudad no así tipo con la nieve cambio resarpado en piola no hay nadie en la radio no hay nadie en la radio eh mira dime tipo lo necesito muchachos 81.0 quema quema ¿Quién más está? ¿Quién más está, amigo? A ver, a ver, a ver, a ver... Esto... ¿Hola? ¿Estás aquí? Sí, 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 ahí me alejé. Ok, tenemos la reunión que te había dicho hoy, no sé si te dije, pero está importante, así que avísale a Marco y vénganse para donde ustedes saben. Bueno, jefe, listo, entonces, perfecto, procedo. Dale, y avísame cuando arranquen para ahí, yo estoy por la group más o menos, estoy hablando de una secuencia por acá. Perfecto. Y no hable más por la radio sin preguntarme si puedo, ¿eh? Y te llega a 190, 200 y bajada. Amigo, este hijo de puta le quiere vender el auto a todos. Está cerrado. ¡Uy! No me la conté que tengo conjuntivitis. ¡Epa! ¿Qué haces, Rey? Mándale rápido, mándale rápido. A ver, para qué... Sí, pero los nombres los tengo que decir porque ellos están en el concept. Y si lo escucha alguien que no le digo por los nombres, son pollos. ¡Uh! Está cerrada la group Paquito, hijo de remil puta. El demente no se conecta hace 23.000 días. ¿A quién me ven de brownie ahora? Demente, la concha de tu madre. Voy a ir a tu casa y te voy a subir un video a YouTube que diga... Me cae el choto. Te voy a crachear con tus fans. ¿Están destruidos el demente posta? ¡Oh! Seguro que está re del Fall Geizen, hijo de pelón. Demente, demente, hijo de puta, loco. Tipo de mierda. Ese es un tipo de mierda. ¡Oh! Me cambio un segundo... Que tengo que vender una BF y después entro, ¿eh? Dale, dale. Pero acordate de caer para el barrial. Está vacía la group. Recién toqué la puerta, está vacía. ¿Qué pasa, Santa Claus? ¿Qué pasa, Rey? ¿Te estuviste portando bien esta Navidad? Sí, compadre. Acabo de llegar a la ciudad. Me gusta esta actitud, jefe. Me gusta esta actitud. Sí, sí. ¿Te gusta el trineo? ¿Te gusta el trineo? Sí, sí, está bonito. Ando buscando mi vaca. Bueno, si te gusta el trineo, gancate la pelusa, decía mi abuelo. Todo un pedo ahí, tirado en la esquina. Sí, sí. Yo no tengo vaca. ¿Sabes qué tengo yo? ¿Qué? Paciencia para delincuentes como tú. ¿Qué pasa? Tranquila, tranquila. Tranquila, tranquila. El juguete, el reggae. El juguete. ¿Qué onda? ¿Qué? No, no, tranquilo, 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 tranquilo. No, 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 tranquilo, tranquilo. Se lo ve fresco, pana. ¿A dónde se dirige? Sí, a usted también. No, pues nada, ando buscando mi vaca Artrudis. Ah, yo vi una vaca hace un rato. Sí, ¿dónde? Se la están cogiendo en el garage central. No me digan eso, que esa puta vaca anda de por ahí. Te lo juro que sí, compañero. Dejándose coger por cualquiera. Le estaban ordeñando de aquí a allá. También puede disfrutar. Viendo a la isla de las burras. Tremenda puta la vaca. Y en medio siome la vaca, siome, que se va de vacaciones. No le vio el nombre. ¿Cómo no va a ser puta? Gertrudis es nombre de puta, compadre. Gertrudis es nombre de puta. O sea, que usted está diciendo que mi abuela Gertrudis es una puta. Usted se está pasando de vivo con mi mismísima abuela. Y eso yo no lo puedo permitir. Por lo tanto, voy a hacer pose de superhéroe hasta intimidarlo y que se vaya solito a su casa por donde vino. ¿Qué le parece? Ya me asustó. Me imaginé. Y no vuelvas, idiota. No quiero volver a verte jamás, perra. Esto es cuestión de eso, bro. ¿Para qué usa violencia cuando puede intimidar a la gente con la telequinesis? No, pará, pará. Antes de volverme a ir todo asustado. Mentira, mentira, mentira. No, no, no. Tranquilo, tranquilo. Ah, olvidate. Yo soy re cagón. Yo no me paro de mano ni en pedo. No tenés trabajita pa' mí, loco. Y yo no vendo vaca, pero cuando necesites cogerme una vaca te llamo de una. No, yo cojo burra solamente. Oh, cogeme la burra. No, me refui. ¿Cómo? Compa. ¿En qué te especializas vos? De todo, compadre. ¿De todo? Sí. Porque andamos necesitando una persona que haga un trabajito. ¿De qué? ¿De qué? Dígame. Porque ahorita a veces estamos medio ahí aburridos y descontracturados ahí en la oficina y necesitamos a alguien que se rompa el pete ahí para los muchachos. No sé si vos se te da bien con eso. Vos, tu señora. ¿Que se rompa el qué? Aceptamos cualquier tipo de pete. Un pete. Oh, un pete. ¿Sabes lo que es un pete? Sí. No, no, no. Decime. No, un pete es tipo las cosas ahí legales, por así decirlo. El papelerío, por así decirlo. Ah, ya, ya, ya. No, yo próximamente voy a abrir un pete. Bueno, ya lo abrí. Bueno, usted cuando se vea preparado para romperse el pete, usted me avisa. Pero antes escuche, 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 escúchese esto antes. A ver. Ay, amigo, ¿de qué pagué? ¿Cómo no vas a ver lo que es pete? ¿Le gusta? Se le ve fresco. Se le ve fresco a la yegua esa. Se le ve fresco al pana. Este es el trineo, rey. Yo soy de Papá Noel. Sí, sí, ya me di cuenta. Bebecita. Bebecita. Bueno, me tengo que ir, compañero. Después si lo cruzo, hablamos. Y acuérdese, rompase el pete. Cuando puedas, se rompe ese pete. El pete, me lo voy a romper todito. Rico y sabroso. Ay, qué putazo, amigo. Pero para que me comunique, si quieres, guarde mi número. Está bien, dale. Dame tu número. A ver, anotar. Ahí está. 5, 5, 5, 5. 5, 5, 5. Guión, 3, 4, 8, 8. Nombre, Larry Cachota. ¡Alto nombre! 5, 5, 5, 5. Guión, 3, 4, 8, 8. Nombre, Larry Cachota. Ahí tiene, señor Larry. Cachota. Señor Larry Cachota. Así mismo. Qué lindo nombre, eh. Me gustaría llamarme así, pero no. Mi nombre es un poco más serio. ¿Cómo es tu nombre? Papá Anuel. Porque soy el papá de Anuel. ¡Brururu! Madera, ¿viste? ¡Bruru! Los paro, los paro, los quiero, los multiplique. ¡Bruru! No sona el fono. Bueno, no vemos, bro. Nos vemos. ¿Qué onda, puta? ¿Qué onda, hijo de remit, puta? Ahí voy para allá. Ojo con lo que decís. ¿Cómo con lo que digo, pelote? Nada, pero estoy dejo de no. Ah, bueno. Cerrar el oto y poner la cola. Estoy saliendo del concepto. Dale, andate para donde tú sabes, a la hora que tú sabes, en donde sabes que tú sabes. Dale. ¿Diez minutos no me quedan? ¿Para qué? Ah, no sé. Creo. ¿Eh? ¿En diez minutos o ya? Ya, hijo de puta. Bueno, dale. Es más, estamos llegando tarde. Oléme el dedo. Oléme el dedo. No vale, bro. Y más si te lo metiste en el medio del orto. Che, ¿quién está de los pibes, boludo? Estamos yo, Wissalch, y nomás no me la conté. Estaban los otros dos. Pero bueno, ahora, pará que no... Anda con una acompañante ahora. Dale, amigo. ¿Sos boludo? Sí, por eso. Pero pasa que me estáis llevando al hospital porque tuve un accidente. Por eso. Pero no te escuchan lo que estás hablando entonces. Chao. Uff. Dale. No se escucha nada. Joder, Remix, puta, che. ¡Ey! Joder, bien por acá, ¿no? ¿No? Sí, no, solo la del Frenchy. Pero la Sanky igual no doblan. Buenas. ¿Qué tal? No, me la conté que va a haber un Remix. La conté normalmente que se manejaba. ¡Oh, oh, oh! ¿Sabes cuál bit que se maneja súper bien? La Haku Shows. Pero no la que tenga en la rueda... ¿Qué pasa, Más Power? ¿Te gusta mi autito? Ah. Sabemos todo sobre usted, Más Power. Super bien. Frena excelente todo. No, no, no. Increíble. Venga para acá. Hoy, manito. ¿Qué pasó? Sabemos todo sobre usted, Más Power. Todo sobre usted, sabemos. ¿Qué tiene que saber? Todas las cosas que usted se anda metiendo, ¿viste? ¿Vio? Nosotros estamos con ojo en todos lados. Desde el Polo Norte vine a buscarte a ti. En el trineo, mirá. Mirá mi trineo. ¿Sabés? ¿Sabés por qué es un trineo? Porque tiene todos los caballos adelante, pa. No lo ve ahí. Arranca ese, compa. Y vos, ¿qué onda? Es el mismo modelo que el mío. No me va a decir nada, entonces, en todo lo que sabemos de vos, te vas a hacer, boludo. Y es que yo trabajo de tuning y listo. Sí. Y, ¿qué más? Te olvidaste de algo. ¿Y? ¿Nada más? No, no, no. Te olvidaste de algo muy importante. Dale, no me hagas hablar. No me hagas hablar. A mí me gustaría hacerte hablar. No me hagas hablar. ¿Ah, sí? ¿Te vas a hacer, boludo? Totalmente. Está bien, está bien, está bien. En realidad no sabemos un choto sobre ustedes. Nada más quería venir a presumir mi trineo, jefe. Que está tremendamente fachero. Si me disculpa, me voy a repartir regalos a los niños buenos. Regalos sexuales. Por el día del niño, ¿vio? Y además que estamos en nieve para mi Navidad. Así que nos vemos pronto, señor Max Power. Espero que se preste bien. Es para vos, para tu mamá y para no nos sigues más. Exacto, bro. Exacto. Yo soy ese mismo sujeto. No es muy líder. Lo tengo acá. Cuídese. Deja al menino para otro día y sal. ¿Vosé está diciendo que yo puedo hacer dos cosas? Menina y el menino. También. ¿Qué está haciendo? ¿Vosé le gusta mi trineo, güey, cara? ¿Le gusta mi trineo? Qué lindo, papá. No es para romperle el culo, jefe. Ojalá, cara. Ojalá, me golpear el culo. Pero estoy muy ocupado repartiendo vosé regalos. Me pongo ahí, si querés, del papá Noel. Vosé redorto. ¿Cómo va? Roger Rabbit. ¿Qué pasa, papi? Papi no, papá. Papá Noel. A mí me decís mi nombre completo. Papá Noel, perdón. Disculpa. Me pasa que a veces me olvido. Te digo papá, papi, papi chulo. Reaccioná a papi chula. A ver, reaccioná a Dali. Reaccioná. Che. Ah, no me la contés. Te viene la lluvia, cuidado. Hay que esperar la tormenta acá, brother. Yo que venía acá a limpiar la nave azul. Ah, sí, ¿qué le vas a hacer? No vemos, Max. Che, ¿qué es eso? ¿Quién está hablando? No me la contés que sos vos, santo. Sí. ¿Y la barba, brother? Y me la afeité, boludo, me pudrí. Está irreconocible el líder. Sí, sí, sí. Y bueno, viste, para cambiar un poco también, ¿no? Olvidate, rey, olvidate. ¿Cómo que no? ¿Y este qué hace? Ey. Estoy mirando. No me cojas la llanta. No, no soy así, no soy tan rarito. Me voy, rey, cuídense. No. No, ay, me quemaste. Amigo, es muy fachero este auto, literal. Muy fachalo es. Quiero agradecer a la academia, bro. Mirá que piola que se ve la city. Si se maneja piola, en cuanto a manejo, no se maneja mal, pero va lento. Va muy lento. Pedro, la facha intacta, pa, mirá. Carrera, puto, carrera, puto, carrera. Uy, no me la conté que chocó al patrullero. Ahí está. ¿Qué hace? ¿Qué onda? Ya viene la lluvia. Yo estoy acá en garage central esperando la lluvia, bro. Yo también. Así que... Esperando la lluvia termina esto, caso el auto y voy de una. Dale, cascarrabias. Cascarrabias no, cascaconcha puede ser. Bué, bué, bué. Uy, mirá, papá Noel, mirá, papá Noel. Uy. ¿Qué pasa acá? Ahí se portó mal. Ahí se portó mal. No me la conté que se portó mal. Te gané la carrera. Te gané la carrera, viejo. Hermano, este carro está... Es re loco. El trineo no es un carro este, compa, este es un trineo. Bueno, ahí está Santa Claus, sí. El trineo está bueno, ahí está. Lo verdadero caballo de fuerza tiene acá adelante. ¿No lo ves? No, loco. Esa respiración, esa... Nah, loco. Eh, te robaste mi chiste. Eh, viste que te dije que te iba a robar, compañero. Yo cumplo mi palabra. Ahora yo te robo el auto, papá. Nos vemos. Está bien, robamelo. Nada más que te da como un rico sanguchito de pesca si lo haces. Puta. No, 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 no. Está bien, está bien. Jodita, jodita. Ah, loco. Jodita, jodita. ¿Te crees que te pudo un linternazo? No, bro, por favor. Este Santa como que es rabioso. Eh, para, vos sos la que vende Monster. Sí, sí. Bueno, vendemos un choripane entonces. Dos choripanes, por favor. Pero bien, déjame. Eh, sos una manteca bro, jaja, te quiero. Sos el mejor or señal de aprobación con la mano. ¿Qué es el dolor de cabeza? A ver, allá, mi boludo. ¿Te traes el dolor de cabeza? Eh, Santa. Te la saco cuando quiera, compa. Si te duele. No, gracias, Santa. Me lo apretó una bata. Ah, bueno, dale, te la dejo adentro. Me lo apretó una bata. ¿Qué fuiste? Mirá la que te iba a mostrar, jefe. A este truco lo llamo... Bájate de mi auto, perra. Consiste en bajar de tu auto a la perra y luego decírselo. Estoy en garaje central, eh. Santa. Callece. ¿Qué pasa? Tu monster, ¿te lo puedo vender después de la tormenta? Eh, pasame tu número y yo te contacto porque tengo que hacer una cosita. Rápido, Santa. ¿925? Eh, pregúntame si tiene chamuyo o el Santa en el trineo acá. La guacha le pide el número, le llevo en la guacha. No, vela. ¿Cómo es su número, señorita? 925 4395 Ah, la cocha de tu reputísima puta madre. 925 4395. ¿Y su nombre? Correcto, K. Karina Jelinek, che. La de los Monster. Te agendé como la guacha de los Monster, ¿está bien? Va. Perfecto, señorita. Escríbame para saber cuando sea usted que me escriba. Más vale que sí, princesa de la noche. Dale. No se mueve, weón. No me la conté que no se guarda ni un auto. No, rey. No se mueve, ya va. Pasito, pasito con cariño. Ahí está. ¿Pero veí, tonto? No, la puta madre. No, la puta madre. No, la puta madre. Déjame subir. Uy, qué... Uy, qué... Uy, boludo. No, no me la conté. ¿Qué hace? Tranquilo, negro. ¿Por qué andas así? Ustedes. Lindo borrito, rey. Y va el rey. Ahora. Panchito, otro planeta. Panchito, otro planeta. Vengo de otro planeta. De otro planeta. Eh, Santa. Eh, Santa. Uh, amigo. Eh, me preste una vueltita. Me preste una vueltita en el auto este azul. Guardasela. Sí, sí, ya te lo digo. Uh, a ver, a ver, porque yo me lo quería comprar. A ver si me da. Dale. Va, va, va rápido. ¿Cuánto va? ¿Cuánto va? ¿20? ¿19? Dale, dale. ¿18? ¿17? ¿16? ¿15? ¿14? ¿13? ¿12? ¿11? ¿15? No me la conté que se me re. Apagó. Prim, pim, pum, pim, prín, pum, 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 pum. Sí, se reinició el server. Uh, para que lo pintó comerse un sándwich de milanguerza, brother. Se me escuchó tomando... tomando jugo? A la mierda que tiene reacción inmediata esta wea. Me tiró todo la concha de tu madre. No sé ni comer, gente. Gracias, gracias. Veo clip, no pasa que... ya empiezo, mira. Al toque entra esta mierda. No pasa nada. 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 puede ser puede ser que parezca un mafioso bro ah mira el auto que me compre hoy guacho el de batman después lo saco igual, ahora no me voy a cambiar rápido antes de que me vean los chiquibiribidi bligidi outfit, usar uno, la cruz, listo se fue santa, vuelve el cantante de lo bts, mira quien es Horacio, gente que dice murió Horacio, what? no se quien es Horacio pensé que me iba a robar amigo si pero ahora me volví a comprar autos flasheros porque soy dueño de un concesionario osea si soy dueño de un concesionario que tiene que osea puedo tener un montón de plata esos autos flasheros los uso solamente para cuando vea el concesionario y no llamar la atencion con autos gangster y los autos gangster los uso cuando soy un gangster entiendes perra sean de un berra que la gente lo haria y por que la gente lo haria osea, no, no, no no, no, osea es otra cosa externo es una cosa la patria Nos rememos guachín, baby, chile baby, te saltamos con... El Natu. Mira, ahí me salchichan el culo. No me la conté que está viendo por... No. La puta madre. Sí, me estaba viendo ahí un porfib, ¿sabes? Un porfib. ¿Cómo mierda se pronuncia por... Porfib? La tengo hecho una aceituna acá afuera, jefe, ¿quiere ver? Porfib, a ver, mostrame la pija, a ver. Voy, 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 voy. No me la conté que era todo joda. Y además para mostrar la pija tenés que hacer así. Mira, yo te voy a enseñar. Ahí está, mira. Ahora ponete cuatro. No, ¿en serio, jefe? Mira cómo me veo, gato. ¿Sabes qué? Esto es para derretir un poco la nieve, rey. Bueno, dale, ya fue. Si usted jefe lo pide, yo le hago caso. Uy, no me la conté que la imagen está muy turbia. Mirate mis ojitos, mirate mis ojitos. A ver. Mirate ahí la GoPro. Sí, sí. Para derretir un poco, para entrar un poco calor, vio. Ay, jefe, no es chocolatada, pero no está nada mal, ¿eh? Me suicidó. ¡No! Che, ¿sabés una cosa? Me parece que con los brazos cruzados, si te tirás, aguantas más, ¿eh? Pero no, si esto no es un salto muy... No, pero para, para, para. Tendría que tirarte de allá, jefe. De ahí arriba. Mirá, ¿eh? Para vos. ¿Mirá? ¡Upa! A ver si lo hago sin... ¡Correje! A ver si lo hago sin los brazos cruzados. No, no, pará. Mirá este parkour. Este parkour es para vos. A ver. ¿Por acá? A ver, jefe. ¡Uy! Casi se me va. ¿Dónde está? No lo veo, ¿eh? Uy, no puedo subir, amigo. Tan pelotudo voy a ser. ¿Dónde está? Acá estoy. Mirá. ¡Parkour, perra! Tú solo observa, hijo de puta. Supera eso, perra. Si, mi sojo no llegó, ¿eh? Ahí voy. A ver, a ver, a ver. Dale. Llegué, jefe. No. ¿Qué? Amigo, en mis ojos te hiciste pija. No, no, llegué, que me sobró, ¿eh? No me la conté, rey. Yo te vi volando, volando y... A mí me pasó lo mismo con usted, jefe. Sí, sí, sí. A ver, pará que me meto a la radio. A ver, a ver. 81.0 Mira, dime, equipo. Escucho. ¡Ya eso se es, pelotudo! Estoy haciendo un chiste. De a, 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 de a... Uy, le tengo que mandar un mensaje al mecánico este para hacer la reunión, a ver... Jefe, yo no lo quiero armar, pero recién fui a guardar un poco de plata y no había nada ahí. No, 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 lo sacamos, lo sacamos. Ah, ok, 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 por las dudas. ¿La L va antes de la N? Sí, acá está, Luke Skywalker, es este mismo Luke Skywalker. Ah, del norte, el del norte. ¡Eddie! ¡Mira, dime Skywalker! ¿Qué haces vieja, todo bien? Estoy bien tranquilo. Nada, te llamaba para decirte que ya me contacté con esa gente y me dijeron que en un rato ya te mandan una uvi ahí para que se encuentren y bueno, para que hable lo de ustedes. Dale, dale, me parece bien, cuando quieran. Perfecto, nada, te llamaba para ver si estabas activo nomás, así que nada, ahora les aviso y hacen la secuencia. Dale, dale, sí, sí, estoy trabajando en el taller por eso. Padre, de una. ¿Te queda cómodo algo por Sandy? ¿Por ahí? No, donde quieran, donde quieran ustedes, bueno, ellos, mejor dicho, donde quieran ellos está todo más que bien. Dale, dale, yo les digo, yo les digo, listo. Dale, muchas gracias, Eddie. Perfecto, padre, nos vemos. Chao, chao, abrazo. Este no sabe que yo soy de la banda, pa. Una lija. No me la conté, Salchi, que hay huellas en el techo. Si, viste, estaba viendo justo en un lugar y queda marcada y en otro no. Che, vos decís que cuando te haga una reunión importante, cambie la voz a una voz más ruda. Sí, podría ser, jefe, sí, sí. Como por ejemplo, para ver. Pasa que, a ver. Hola, ¿cómo están? ¿Sabes que sí? Y va con el corte, eh, y va con el corte, eh. No, con el corte va esta voz, mirá. A ver. Un hit. Un hit. Un hit. Un hit. Un hit. Un hit. Ya, si, si, si. ¡En serio! No me acuerdo de dónde era esa canción. Y sí, así creo. No me la conté que no nos vamos a bañar jamás, bro. Ni coger. Muerta la mujer y muerta el agua, bro. No, que se... Yo no la pongo de que nací. ¿Quieres competir, idiota? ¿Quieres competir, idiota? Por fin entró el chali. ¿Qué onda? ¿Dónde van a los demás? Ahí viene el chali, el arco y el tibu. Pero no sé, la están haciendo re larga. ¿De Death Note era la canción esa? A ver el arco iris de emociones. Estoy a cinco cuadras del barrio. Apurado a la costa a su madre, que soy raro. Estoy chupando las tetas. Tu mamá puede salir en una bocacera. El joder de mi puta puta puta. Bueno, yo me estaba cogiendo a tu hermana en la paralítica. Disculpad, boludo. La dejé sin sentir las piernas de vuelta. Disculpad. Lo que quise decir era que, por favor, con todo respeto, puedas apurarte un toque más el paso. Estoy a dos cuadras del barrio. Es que estás haciendo gente a toda la tienda de ropa, boludo. Ah, es que hay mucho tráfico, ¿no? Sí, tráfico, mis dos huevos ahí. Tráfico de leche tengo. Tráfico de puta, boludo. Ya que pasea a tu hermana y tu mamá. Nos vemos. No sé, yo te... ¿Tiene el barrio la concha mal cogida, peluda, sucia de tu hermana? Salo fuera la... Estoy acá, violado por un cien pies. ¿A dónde? Mi techo. ¿Y qué haces en el techo si estás nevando? Chupapito. Tengo miedo, respectivo abrigo, bro. ¿Sale fuera la cámara, venía a mi abrigo para tu respectiva... Uh, esto va a la mejor. Se va a congelar, boludo. ¿Qué onda, amigo? ¿Dónde estás? ¿Querés que te va a llamar acá? Ya me buscaron, ya estoy en la ciudad Que fue bro, que vamos a hacer? nos hablamos hoy, cállate para donde vos sabes estamos todos acá, faltamos nada mas E amigo, que hacía todo blanco y con la niña nada apurate, nos vemos te clave unos drift con el Sultan Na 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 shiiiit estoy feeling like I'm trapped in my damn mind estoy feeling like I'm rapping in a damn life estamos muy facheros, no? es una esquina de cubos porque no tengo auto ni nada ok estás vestido? casi casi bueno si quieres vestirte y paso dale pues me buscas en la tienda que está por la comisaría voy para ahí che voy a buscar al tibu esperen un toque porque esta pata ahí vengo no yo no me veo sin cabeza jaja se ve sin cabeza de que le cortaron la cabeza a su anterior personaje arguello amigos muy épica la nieve mira como queda la rueda de la moto blanca encima pega re piola con la ropa de lavanda y pega re piola con mi nombre compa mi nombre es copito de nieve olvídate que estoy en mi hábitat natural te pensás que no líder ahora me había olvidado que mi apodo completo era copito de nieve no porque había mucha gente me voy para que está por la droga yo ya estoy acá ¿eh? dale ¿vos estás a pata? no ando en la moto de lana pero estás solo no con ella pero obviamente me quedo ahí y después tú me vas a buscar ok apuérate yo estoy acá ya en cubo pero escuchate lo que es la tienda que te dije la de la Suburban ajá que está por la droga chupo que me cambié dale dale pero pegame solo no sea Gil si si y que no te vean cambiandote si si no me la conté que parezco un otaku virgen y yo una vez me acuerdo que cogí más o menos tenía como dos o tres años cuando mi tío pateó la puerta de repente ya te doy una recombinación ¿porque todo pones double slice? si estoy jugando en nuestro server ya me tiros no se me crashó no what me cague todo amigo se me crashó no 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 ¿Cómo estás, bro? Bien, bien. No tengo armas. ¡No me la conté! Ahora salimos a robar, pa. Loquito por ti. Loco, loco, loquito por... No me la conté. Ay, sí, 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 está haciendo bien. Estamos todos reabrigados, compa, por el frío, vos sabés, you know. ¡Cuelga la motora! ¡Cuelga esa mecha, compa! ¡No! Se ve muy épico. ¡Upa! ¡Upa, gaga, está ahí, pa! Vamos a ver si están los vecinos. ¿Ese era el barrio de los vecinos? Mira, dime, compa, ¿dónde están? La casa. Vamos, vamos. Che, de noche se prenden las luces de la casa afuera, bro. No sabía eso. ¿Cómo? Que de noche se prenden las luces de la casa afuera. Ah, sí. Es épico, es épico eso. Bueno, muchachos, falta Charlie, pero no sé qué está haciendo tu papi. Eh, escuchame, tío. Funcionó a la perfección el plan, eh. ¿Qué plan? Bro, yo nunca trato de dar un paso en falso y solo di uno y bueno. Ya, es lo único que he dado en toda mi vida y lo único que daré. Pará, 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 las cuerdas están medio raras, eh. ¿Qué pasó, qué pasó? Cariño... Eh, escuché lo que me pone, eh. Cariño, nos vemos en un rato, me puso. Ah, ahí se coge. Sí, sí. ¿Ven, mi vieja? No, tu sobrina. Ese corte queda muy bien. Ese corte es muy virgen. No te saques los antiguos con nada, eh. No, no, es que... ¿Qué le pasa a este, boludo? ¿Qué tiene en la boca? Y ahí, y ahí, y ahí, y ahí. Mal, mal. Está re saturado, está saturado. Me tengo que empezar a brigar igual con el frío, eh, pero igual yo soy sangre caliente. Eh, escucha, me copo. Me copo. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, lo que les dije. Hoy en el... ¿Cómo se dice? En la Conce, que había un chaboncito que hablábamos, ta, ta, ta. Es un mecánico. Yo de charla le fui sacando data. Me dijo que andaba en cosas medio raras. Y le dije que yo conocía a un agente que... O sea, que tenía mis contactos que capaz que le interesaban ese tipo de cosas. Entonces me tiré una data y le dije, bueno, vos no digas nada, pero yo le voy a decir a ellos que te contacten, bla, 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 bla. Así que lo que tenemos que hacer ahora es eso. Yo te paso el número a vos, Tibu, y vos le mandás la ubicación del lugar a donde vamos a ir ahora. Primero hablar y que te responda porque no quiero ir al pedo. No, no, sí, ya lo llamé por teléfono recién como Eddie y le dije. Y está, está activo, está activísimo. Así que tranqui. Bueno, el único que faltaría era el chali, el chicloso, no sé dónde está. El alba recién, eh, el alba. No, a mí también, a mí también me habló, me habló. Sí, te escuchamos perfecto. Ahora sí, de diez. Hey, ¿quién tiene arma, guacho? A ver. Yo no la tengo acá. ¿Dónde la tenés? No, en... allá en una camioneta. Ah, no, tengo la contender. A ver, déjame ver. Fíjate, fíjate. ¿Me escuchan o no me escuchan? Vos, sí, te escucho. Perfecto. ¿Vos me escuchás? Uh, gato, pará, me arrebataste sin estar en la jipeta. ¿Me escuchan o no me escuchan? Sí, pelotudo. Mira, chamo, me escuchan. Eu. No voy a tener que cambiar la puta que te parió. Me pica la abeja virgen. Tirete loco mamá con su pollera amarilla. Va, va, va. Es así alto. Remix. Mira, boludo. Había... Era tan fuerte la nieve de copa que dejé de estar abierta y se aprovechó a meterse mi guarida rey. Está trepidísimo. Oh, fituzara. Uno. La cruz. Pa. La cruz. La cruz la que todo lo... No. ¿Para qué mierda me cambié solo por unos anteojos, boludo? Tiré mi negrura a la basura. Ahora me veo blanco y con el pelo RGB. ¡Ay, la concha de tu madre, Bob Espon! ¡Ja! Che. ¿Están? ¿Están activos o qué onda? Bueno, vamos. Ya lo está haciendo realidad. ¿Para qué falta activos? Tivo, pestañeo, pestañeo, pestañeo. Ah, pestañeo, ok. Eh, escuchame. ¿Me escucho? Acordate que los camellos no pueden ir a ningún lado, eh. Si, no importa. Que vaya igual. Somos dos nomás, boludo. ¿Seguro? Yo voy con esta, pa. Che, ¿soy yo o le cambiaron la rueda, boludo? No, para, no está estuñada. ¿Te diste cuenta de esto? Si. No. Si yo le había puesto la caja atrás, boludo. Por esta es otra, boludo. Es mía, es mía esta. Ah, me asusté, amigo. Bueno, llévala, llévala. Ah, esta es contender, es verdad. La mía está más gigante, boludo. Me cagué la pata, amigo. La vi toda atuñada distinta. Esta es la pepistola. Ah, esa es la pepistola. Está buena esa, ah. Si, si. Bueno, piola. La dicen que es mejor esa igual, eh. Si, si. ¿Querés una pepistola, hijo de puta? ¿Y eso? Si. Amigo, te agarran con eso, pero te llevan para recontra adentro, ojo. Al encontrar un auto, no sé, yo qué sé. ¿En serio? Amigo, eso se vende re caro, boludo. Es como una vez una micro-uzi más chica. ¿Cuándo está una micro-uzi? Amigo, guardá eso, guardá eso, boludo. Guardalo en la casa, ya. Dejo eso en la calle, guardalo. Guardalo, guardalo en mi casa por la duda, por si pinta. Amigo, eso es una micro-uzi, pero más chica. Guardá eso ya. Y yo tengo una micro-uzi, pero más grande. O sea, que sería una pepistola gigante esa, o no. No va, no va, no va, no va. No va, no va, no va. No va, no va, no va. Eh, escuchame, tío. Vos te tiran una pepistola, brudo. Está bien, bro. Una mierda. Vos, tu mamá. Tu mamá es una mierda. La pepistola es una mierda. ¿Tienes tiran con las balas? Están desarmados, brother. ¿Dónde la sacaron? Yo también. Che, ¿vamos? ¿Para dónde? A buscar el punto para tirarle la uvia al mecánico. Tome, jefe. No vale, papi. Agarrala. Tengo otra. ¿De esta misma? Ah, no. No, tengo una común. ¿Cuál te gusta más a ti? No, me da lo mismo. ¿Dónde la tenés? No, esa está en la brawler, no. No la tengo acá. Ah, ok, ok. Che, mi brawler, boludo. Tengo que traerla para acá. Estoy muy molesto, bro. La policía me tiene ostinada. O sea, bro, iba normal y me pararon. Porque alta velocidad. Y me cacharon por alta velocidad. Y yo con todo y eso, ¿sabes qué hice? Guardé la pistola en la guantera y literalmente la guardé. Sí. Escondí los brownies que cargaba. Y no, igual me querían llevar preso. Entonces, siempre sí o sí o sí tienes que dejarte meterlo en el culo, ¿sabes? Bueno, mirale el número de placa y después lo vamos a buscar y lo hacemos pollo por gil al policía que te hizo eso. Una pinta de corrupto ese policía. Por eso, por eso. Listo, por eso mismo. Va, avisame y vamos y le rompemos la cola de toque por gil. Compañero, ¿qué te pensás? ¿Que vamos a dejarnos guardiados por un poli? ¡Bú, bú, 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 bú! Sir! ¡Me encantaste, poli! Le meto un tiro en el andén, no puede ver el sol, bro. Tres mil dólares me quitó. ¡A la mierda! Listo, ya está. Terminamos la rebus y vamos a cazar poli. ¡Buee, buee, buee! Pero además esa de una pues, pero mirá Lo que hay que tratar de hacer es que hay que tratar de robarle un poli, boludo Tenemos que ir entre los cuatro, agarrar un solo poli y le robamos una mala mierda Nos movemos entonces Sí, vámonos, vámonos Uy, brigate que hace frío, hijo mío Acordate de meterte, acordate de meterte en la radio 8.1.0 No, pasa que esta no sabés, esta la compré por 8.1.0 8.1.0 la radio, Marcú, acordate Ya estoy, boludo Dale, dale Bueno, vamos a buscar, alguien tiene Hay una radio urgencia adentro, ¿querés? Vale, pues voy Ah, sí, sí hay, tenés llave, ¿no? Sí, igual Che, muchacho Uh, estamos flama con los neoncitos, ¿no? Sí, los neoncitos Me falta mil a Brawler, boludo, la concha de la lora No Pero bueno Amigo, que fachero, que ese color blanco, boludo Mal, 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 por eso, por eso Y más con el detallito rosa somos nosotros Redistingue Eh, ¿querés que le saque el otro auto al tibú? Lo que tengo Che, ¿tenés pistola? No No, no Yo le di una igual recién al tibú Ah, perfecto, perfecto ¿Y no agarraste una vos por las dudas? Es que no la tengo acá, amigo Pero bueno, prefiero que la tenga él ¿Y dónde la tenés? ¿Está muy lejos? Porque creo que habría que ir a buscarla Está en el garage ¿Qué garage? Y en central Y si querés Bueno, vamos a la secuencia, sacamos la pistola y nos vamos Sí Pero tiene balas Esa es la cagada Ahí, ahí bala adentro ¿Querés bala, papi? Ah, traele, traele dos cargadores Dos cargadores Porque la otra le di todos a vos Bueno, listo La tengo ahí en... Es que tengo dudas Si están las alchinetas O sea, yo no sé qué va a pintar Pero supuestamente Vamos a... Nos van a mandar a robar auto Así que si vamos a robar auto No podemos salir dos con pistolas Si somos cuatro, ¿entendés? Si se pudre todo Tenemos que disparar Ahí va Si, si No, está cerca de la conces En la salchineta Estoy casi seguro que está ahí Ok Está en ese Si, si, la tengo ahí, la tengo ahí seguro Si, de verdad, tengo que sacar el ID Si estoy acostumbrado a poner el ID Soy un cagaberga Eh, bueno, vamos a caer todos de una La sacá y listo ¿Qué tanto? Dale, bueno Vamos ahí cerca de la conces Esperá que yo, que maneje el jefe Maneje usted el jefe Tomo, Tomo Dale Gracias Mire, y el jefe es aquel que está en la moto, ¿viste? No yo Vamos, vamos Arranca que no me dejamos Vamos, vamos, vamos al garage central Pero arranca, arranca papi Para montarme la camioneta Che, no, no ha atendido a nadie el chicloso Bueno, vamos a buscar eso Arranca central, sí, garage central Nadie había manopla tampoco No, no, está en ese, está en ese Es el de la conces, eh ¿En el garage de la conces o en el garage central? No, no, el de la conces, el que está acá nomás El que está acá nomás Perfecto No se les ocurra acercarse a la conces, vestidos así a nadie No, no, a la conces no, es a la vuelta Dando vuelta en barrio bajo, pa No tomamos un atajo, pa Y tu hermano a ver la menea hasta abajo, pa Que pa, con ta ¿Hay un helicóptero o what? Un flashé que era amarillo el auto de Marcus Mirá que pierda que se ve la luz con la nieve La rompe Che, está andando mal Twitch, ¿no? Gente, veo que muchos streamers están poniendo eso Que andan mal Twitch, ¿es verdad? Cabecea mejor que tu hermana el autito ese Uh, es horrible mi bocina Uh, a ver, para, voy a ver chicos Che Che, uno que vaya en esta, que vaya mi moto uno Que voy a ver si está la Brawler Que venga, la hacemos pollo, somos como 10 Uh, alguien gíreme 200p, girame 200p 200p, 200p Ahí tiene jefe Listo Tengo dos pistolas, gente, pota Uh, es verdad Para ti, porque es grande lo que va a sacar me parece Ah, no No, no, no está la Brawler acá Ya fue, voy con este Pero para hacer más cosas ¿Y la Sanking no la tenés acá? No, la tengo en el central, boludo Bueno Nos fuimos para el lado de Sandy ¿Alguien se sabe una Ubi por ahí? Eh, no le gusta la vez esa que nos reunimos cuando quiso comprar el arma Bueno, pero que sabes? Che, ¿y ese helicóptero que alumbra arriba? Poli ¿Pero Poli, Poli o Poli sin pensamientos? No sé, pero vamos Bueno, vamos, ¿a cual vamos? ¿Alguien sabe? Para Sandy Vamos para Sandy, todo para quedar hecho, soy la cableta Dale Uy, se maneja horrible la nieve este auto Nada, ni en pedo le doy el arma, Marco Ya perdió siete, hijo de puta Es la última que queda en el... En el planeta Se la vendo Che, Marco, te vendo un arma ¿Cómo que me vendes un arma, Garca? Perdiste ocho, hijo de puta No te ganás que te la regalen Mentira, mentira Tengo una... Tengo una... No te escucho, Arco No se te escucha, ah? Era re Garca, hijo de puta Era re puto Bueno, pa ¿Qué me la vas a vender, Garca? Tengo la cuenta de cuantas para esta hora Perdí en total cuatro pistolas Cuatro pistolas son... Más de cien mil pesos, hijo de mil puta ¿Y? Me lo gané eso ¿Qué te lo ganaste, gato? Farmeaste dos pastel de papa Chupame la verga Yo con el Ryan farmeamos ocho mil de meta ocho mil de meta cada uno y... Y yo no agarré ni una, hijo de puta Una sola pistola agarré Cuando yo andaba a dos manos con eso Preguntar... No, boludo, la camioneta No, está acá ¿Qué pasó? Ah, seguramente debo tener conjuntivity Yo sigo Si, si, si Che, no los veo detrás mío, oh Para... Vangar arco Está turbina, amigo, de la noche ¿Qué onda? Todo bien ¿Qué onda la tienes tú, weón? ¿Qué, qué? ¿Qué onda la tienes tú? Si, viste, a la pija Ah, como era eso Tenía todo el pito para adentro Guarda, boludo, guarda Che, ¿y el otro qué onda? ¿Chocó y perdió otro arma? No, vine atrás Se tropezó y perdió un arma Pero una mierda esto Amigo, se maneja muy feo este auto Uh, está que al de tu motor a Salchi Toqué con nada, pero buena idea Y no me llamamos Salchi, hijo de puta Pero si estamos entre nosotros ahora Si estamos entre nosotros no pasa nada La onda es cuando hay gente alrededor Lo que usted diga Si, si Me tratan de tapar todas las placas posibles, ¿oyeron? Que no les va a ir sacando piedras a nadie Salto, salto Anda en marcha atrás Reparar esta ¿Aca nomás? ¿Aca adentro o no? Yo pongo la moto atrás de una Así ya la tapo directamente Si no, atrás de... ¿Aca nomás? Para la moto, por favor Unas ganas de apretar a esta nene así Nadie se suba al auto, eh Que los voy a arreglar para que se le vea el león Uh, arreglar el mío, dale Si, 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 porque si arreglar cuando están estacionados se le ve el león Uh, amigo, estamos re operación ártica acá, boludo Si, 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 mal Estamos re secuencia Mal, duro Que marico Osea, estamos acoplados al invierno El invierno es nuestro, bro Mal, imaginate que ya soy copito de nieve Ya está con eso te digo todo, pa No, amigo, no se me puso el neón, what? Vamos a hacer un toque de tiempo así lo esperamos a Chiclos Listo, tengo cabeza En el orto ¡Jajajajaja! Carafa De un chazo del barrio lo quiso ayudar Kanda al ser maro frustrada Y de una de una de una de una de una de una No pude aguantar Fue lo mejor del amor No me la conte que no me andan los neones en ninguna auto, pa LO QUE VIVÍ DE LA GATTIVO EN LA PLAZA TENGO DE TE PASADITO LA VERDAD DAMETE EL ROJES ANILLO CARTERO YO ME VOY DEJA MI MARIDO VA A SERRARO EN UN CUARRE DE TODO DEBRA SEGURO QUE ES LIMPIARLO GENTE PALA ANCHAS PRACTICAMOS UN POQUITO ACA LE RESPONDI A CHALI VE EL TUYO ANDA NO SE PORQUE ESCUCHAS ESTA O HIZO UN RESCATE EPICO LO VI Y ME LO PASARON NO ENTENDÍA ME PARECIÓ UN ESCUPE NORMAL NO ENTENDÍA ME DIJERON QUE ERA SIN ARMA ESO LO HIZO EPICO AMIGO NO TENÍA ARMA Y FUI Y LE CURCÉ EL AUTO A LA A LA AMBULANCIA LA HIZE BAJARSE DEL AUTO Y QUE SE SUBA A MI AUTO Y NOS CAGADO TIRO EN LA POLI Y NOS ESCAPAMOS PERO QUIEN ERA AMIGO? EL MANOPLA AH CHE Y NO SABE ONDE ESTA MANOPLA SE LO ESTAN COGIENDO SE LO ESTAN COGIENDO QUE LE PASA A JACK? QUE LE PASA A JACK? NO SE A DONDE HA IDO NO SE A DONDE IRÁ UPA NO ME LA CONTE QUE EL ÚNICO AUTO PELOTUDO ES EL MÍO BOLUDO NO SE SUBAN A NINGÚN AUTO 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 PORQUE CAGAN LA VERGA AH PERO ESTA BUGATISIMO PARA QUE LO VOY A CHOCAR GUARDA BUBO AQUÍ AQUÍ GARDA BOLUDO AQUÍ 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 Acomoda tu moto un poco más adelante Pichu Pichu se llama Sachi, el Pichula Los nombres de la banda son Yo soy Copito de Nieve, Arcoiris Pichula, Tiburoncín El Chicloso Pit Manuelita Más conocido como Manopla Dildo y Juguete Sexual Y juntos somos Lo va a hallar, digan Ya, re cargoso Ahora sí, va Arregle la motora, por favor No me deje la motora ahí atrás Boludo, qué Ah, re cargoso, lo dije como 25 veces por día Pero no puede estar tan peor a la nieve, boludo Es que la nieve queda épica, boludo Con los colores encima Resecuencia Mirá, estoy camuflado Pará, pilotudo, una vez más No, hermano Amigo, no te choqué Bueno, sí, me chocaste Le pregunto a mi amigo Y no puede contestar Era tan bella Era tan bella Era tan bella La quería coger Bueno, le paso Ubi al Meca ¿Quiere que nos posicionemos en algún lugar? Che, ¿3 kilómetros es mucho? No, no es gente peligrosa No es gente nada peligrosa lo que viene No, 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 no Es tranqui Pero nosotros somos los que tendríamos que ser los peligrosos ¿Entendés? Sí, sí Me falta un AK-47 en la mano ¿Pero arma en mano o simplemente...? No, 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 sin arma en mano Sin arma en mano Arma en mano, boludo Lo va a necesitar Arma en la mano y tranqui ¿O no? Sí, por mí no Porque si no lo queremos Queremos trabajar con él O sea, medio boludo Bueno, pero tampoco lo tenemos que regalar Va, qué sé yo Vos sos el jefe Yo tiro a pinones Dale Eh, venite tibu Que te paso Te voy pasando el número Así lo contacta a vos Y le pasa a la UBI vos ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Lo qué? ¿Qué es qué? Estoy escuchando pala ancha a los hermosos Mira No puedo agregar contactos Mi teléfono sigue mal Desde ahora, ¿sabes? ¿Y eso qué? ¿Qué pestañeamos ya? Sí, sí, debe ser el No, es Viene pa' acá, viene pa' acá Viene pa' acá Debe ser chicloso Hace frío Hijo de puta Ponete una remera ¿Qué onda? ¿Qué onda chiclu? ¿Cómo le va, muchachos? Tranquilo, rey Bueno ¿Cómo le va? Vos ¿Qué? Pasa que ellos trabajan mucho en el consio, boludo Pero Bueno Llámenle a alguno de ustedes Y lo único que tienen que saber Ah, mira, mira, mira Yo lo puedo llamar Sí, literal Llámalo Perdón Escuchame una cosa Pasame el número Lo agendo y lo llamo Lo pongo en modo anónimo, boludo Listo Y lo llamo No le mando mensaje Ok, dale Anota Le digo que vayan a los puertos de Sandy Y alguien lo va a buscar No, no, boludo Traerlo acá en la UBI Tampoco, tampoco Si no, el que no tenga mi número Lo llamo de un número anónimo Y listo, boludo Exacto, pero Ah, es verdad Pero la van a pasarle la UBI, boludo Andale a los puertos de Sandy Y lo ha buscado, boludo Pero más allá que Lo hago con la primera puerta Ok, dale, dale Decime el número, dale 3, 4, 5 3, 4, 5, 8, 5, 8, 0 3, 4, 5, 8, 5, 8, 0 Si, es uno solo 3, 4, 5, 8, 5, 8, 7 No, 0, 0 3, 4, 5, 8, 5, 8, 0 Cualquier cosa sospechosa Avisá Igual no va a pasar nada sospechoso Pero bueno Le vuelo la cabeza ahora No, no Pero no por él Digo que otra gente Justo te cruce Viste Ese tipo de cosas ¿Qué haces, pa? Así le voy a hablar ¿Qué haces, pa? Escucha, pa ¿Cómo anda? ¿Todo tranquilo? ¿Qué haces, pa? ¿Qué haces, pa? Era tan bella Era tan bella La quería comer La puta que los parieron Me dejaste una llamada Si no hables mandado un mensaje ¿Qué onda esto? ¿Qué pasa, hijo de puta? Deja, apagala No, compadrío, no Porque no soy italiano ¿Qué pasa, pa? ¿Qué pasa, pa? ¿Todo tranquilo? No, igual esas tienen menos Menos Estás tocando mal, eh Porque te estás metiendo En la otra parte ¿Qué pasa acá? Ahí está ¿Qué pasa conmigo, verdad? ¿Por casualidad? No, no, no Estoy al lado tuyo, boludo No, no, no Estoy al lado tuyo, boludo ¿Cómo querés, cómo querés? ¿Cómo querés lo llamó? Estoy nervioso con mi garganta, ¿sabes? Creo que me da una gripe mortal Sí Le tenés que Si no, a mandar un mensaje Si total no sabes quién son Mandar un mensaje Ponerle un punto Después cuando pones el punto Antes de abrir el mensaje Ponés flechita para la izquierda Digo, para la derecha Y ahí te pones Llamarlo anónimo Porque no podés llamarlo Si mandarle antes un mensaje Y después el mensaje Lo borrás para que no le quede Tu número Y fue Todo porque se le huyó el celular Al Ryan ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Alguno de sus celulares Arranca con 112? ¿Señor Luke? Sí, nos han Pasado su número telefónico Que quería hacer Un tipo de negocio Lo estamos esperando En la central Del aeropuerto de Santi Lo esperamos por esa zona Exactamente En la parte de la ruta Venga solo Perfecto Perfecto Eh, diríjase ahí Directamente A la entrada Del aeropuerto de Santi ¿Qué pasa? Exactamente En el hangar Perfecto Hola Vamos a hacer negocio Así le voy a hablar Angar Aeropuerto de Santi Tivo Bueno, listo Posición Muchachos Posición 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 Tivo Angar Aeropuerto de Santi Ahí va a llegar El muchacho Ya lo dijiste Dos veces Ah, pensé que no me habían Escuchado Porque no se preguntó Si me escuchaban Y no me respondían Y aquí estoy Desde hace 10 minutos ¡Goló! 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 ¿Qué pasa? ¡Goló! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa jefe? ¿Qué pasa jefe? Me dijeron Que usted Tenía negocios ¿No? ¡Bua! Sí ¿Qué pasa jefe? Me dijeron Que usted Tenía un negocio Para mí ¿No? ¡Goló! Me dijeron Que a usted Le gusta El PT seguro Y que no Le tiene miedo A la muerte ¿No es así? No se ponga nervioso No ve Que he empezado A temblar Nunca tuve Un arma En la mano Y se me puede Disparar Yo creo que Esas poses Muchachos Uy no hablen Por rayo Sin querer Hablen por rayo Y por la duda Mi madre Yo no No quiero Robar Lo que usted Diga Copa La 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 Che Póngase bien Póngase bien Por la duda Póngase bien Yo nunca quise Robar Pero tengo A mi madre Ella está En el hospital Dale Pelotudito Pelotudito Amigo muy bueno Verde boludito Y pelotudito Más vale Amigo No me hace falta Hacer ninguna voz Con este flequicio De cantante De los VPS Olvídate Que lo intimido De Cheto De paso Sale Fotito ¿Cómo se hacía Para poner Selfie? Era tan Bella Era tan Bella La quería Comer Tengo idea Quietos 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 ¿Dónde estaban? ¿Dónde estaban? ¿Dónde estaban? En posición Hola Hola guapa Para el Facebook Digan la concha De la vieja de Arguello 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 Escuchame Y ahora saco una Para que vos estés en posición Dejame No, 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 no Pará, pará Que acaba de estar la camioneta Andá Ponete en posición Pero pará, pará Que es un segundo Saca la foto Acá Pásala acá Mio, boludo Chiclo Eh, acérquese uno atrás mío Chiclo Ponte atrás mío Dale Y el otro también Acercate vos El de la camioneta Acérquese El chavo Que no entendió No, no Ahí, ahí Ahí atrás Póngase bien Se nos ve como el culo Pero bueno Se nos ve como los cuatro cantantes De los VPS A ver, a ver Quien se quiere Esto Ahí está Mira Mira, pero este hue puta Viene en qué Emburrito Bueno, se nos ve como el culo La foto Viene Viene el muñeco De nieves Chiclo Eh, no querés poner Tu moto tipo Más tapada Porque dijeron Que para que no se dan Las patentes Llego Caballo homosexual De las praderas Ojo, ojo Con la radio Que ya llegó Pónganse ahí Como estaban hace un rato Boludo Estaba más fachero Estaba facherito ¿No? Facherito ¿No? Mirá como está quedando Ahora que paró la guacha Creo que está más adelante Ah, uh, uh, ahí está El cuadrado Perfecto No, en posición rombo Papá No sabes La música que tengo Lo sabes Para el momento Y Johnny Estoy escuchando Palancha ¿Qué mierda Es eso? Loco Me chocotos Del auto ¿Cómo le va jefe? ¿Todo tranquilo? ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Todo piola Me estuvieron diciendo Por ahí que Que usted nos podía ayudar En el tema De lo que es Pintar patente Y Y otro negocio Que no me lo explicaron Muy bien Me lo dijeron por arriba Pero ¿Podría aplicárnoslo a usted? Por supuesto ¿De qué se trataría? Veo que ustedes Tienen muchas ganas De generar Ganancias Obviamente Yo tengo los medios Para que ustedes Puedan lograr lo que quieran ¿Y cuáles serían esos medios? Por empezar Si ustedes necesitan Las placas Ese trabajo Lo podemos hacer Tranquilamente Lo podemos O sea que vos no sos el único Lo podemos Porque no soy solo El único que trabaja En esto ¿Quién serían los demás? Digamos que Mi taller nada más Se dedica a esto Ok ¿Y su taller entonces Es el único? Son los Únicos que podemos Hacer ese trabajo En el norte Perfecto ¿Y cuál sería su taller ¿Y dónde estaría ubicado? Mi taller es el de paleto Ah ok El de paleto Perfecto Y ¿Cómo sería el temita Del otro? Del trabajo ese Que dice Que tiene para nosotros Por supuesto Por supuesto El tema de las patentes A ustedes les viene muy bien Calculo Si se mueven En el ámbito delictivo Y como veo Cómo están Organizados Calculo que deben Andar por lo mismo Exacto Créame que conozco mucha gente En los santos En sandy En paleto Y tengo mucha experiencia Con este tipo de cosas Lo que tengo para ofrecerles Es algo que les puede generar Mucho dinero Siempre y cuando Ustedes Entiendan Cómo son las reglas Del juego Obviamente Ustedes quédense tranquilos Que en eso Estamos más que Estamos más que pillo Perfecto Punto 1 ¿Qué te está tan lejos Hijo de re mi puta ¿Por qué no se acercó un poco más? Repuestos Mejoras Tuning Etc Claro Y en toda la ciudad Los repuestos No es que salen De una embarcación O de un container Que traen de afuera Hay un circuito ilegal De piezas Sí Ok Y de algún lugar Tienen que salir esas piezas Así que El negocio consta en que Yo les pido un auto Ustedes me lo traen Así de simple ¿Tan fácil como eso? Tan fácil como eso ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí ¿Con esas piezas Y esas exportaciones Que tú dices que tienen Tipo yo puedo agarrar Un carro Y irlo a tunear mejor De lo que me lo pueda tunear Cualquier otro mecánico contigo Y sería más rápido? No Nada que ver O sea Las mejoras Y todo ese tipo de cosas Se manejan Muy parecido A lo que se maneja En el sur Lo único que te estoy diciendo Yo es que De algún lugar Salen esos repuestos Y cada taller Tiene su chanchullo Digamos Ok ok En eso te estoy explicando Que de algún lugar Salen Exactamente Tan simple como eso Se genera una ganancia De cuánto estamos hablando De plata Y de porcentajes Exacto Dependiendo del tipo de auto Que se pida Yo tengo un contacto Que me pide los autos Yo les pido a ustedes Los autos Que me pide mi contacto Meter el auto Hacemos partes Y cobramos Obviamente el porcentaje Si todo sale bien Puede ir cambiando Claro Ok Pero créanme que se maneja Bastante dinero Obviamente dinero negro Ustedes después Y el primer porcentaje Entonces que usted Me puede tirar Para ver si nos interesa También Porque obviamente Nos estamos arriesgando Para hacer este trabajo ¿Cuál sería el porcentaje? El porcentaje Les voy a dejar El primer trabajo Les voy a dejar al 100% Para que vean Lo que realmente Se puede generar Con este tipo de negocio Pero en la segunda Uh, se puso la 10 Les voy a dejar un 60% Y yo me quedo el 40% Ok Y en el debido caso Es que te decimos Que estamos remanidas Para trabajar ¿Hay trabajo para hoy y para allá? Claro Eso es lo que te iba a decir Trabajo Hay para todos los días O día por medio O una vez por semana ¿Cómo la secuencia del trabajo es? Bueno, eso en realidad No depende de nosotros Depende de la demanda De piezas que haya En el momento Claro Indicado Pero Claramente todos los días Se podría llegar a hacer El único problema Es que no hay que levantar La perdiz Con este tipo de cosas Porque es un negocio Bastante fuerte Y quiero decirles Que no van a ser los únicos Metidos en esto Y al decir eso ¿Estás diciendo Que tenemos competencia O que tenemos aliados? Van a tener competencia Ok Así que les sugiero Que operen Como ustedes creen Que tengan que operar Que hagan las cosas Con mucho cuidado Con custodia ¿Se entiende? Listo, listo Sí, sí En ese sentido Estamos más que preparados Un poco más divertidos Con competencia ¿Viste? Porque si no era muy fácil Eh Obviamente las cosas No son fáciles Pero ¿La recompensa Vale la pena? Obviamente Ahora Les voy a explicar Quiero cargarme a tiro Con otro gile Escuchen Ustedes sabrán Organizarse a su manera Pero para entregar Cada uno de los autos Que les voy a pedir Que va a ser una lista Ustedes van a tener Un contacto conmigo O con algún otro De mis colaboradores Se les va a pasar Una ubicación Donde es el lugar De entrega Ese punto de entrega Va a ser de ustedes Nada más ¿Ok? Y en ese punto de entrega Ustedes van a dejar Los autos Que yo les estoy pidiendo Claro, claro O sea que no No puede haber nadie Que no se espere En el punto de entrega Ni nada de eso Porque cada uno Tiene su propio punto Perfecto Exactamente Y yo estratégicamente Los tengo divididos Para que no se crucen Pero puede ser Que a ustedes Los estén siguiendo Entonces tengan mucho cuidado Uy, se pica En este caso Perfecto Muy bien Otra cosa Dejan los autos Y despejan el área No quiero a ninguno Que se quede ahí Custodiando Ni arriba de un edificio Mirando como es el operativo ¿Ok? En eso confíe Que nosotros Lo único que queremos Es hacer el trabajo Irnos y cobrar Perfecto Y de ahora en adelante Yo no soy más Luke ¿Ok? Ok Yo no tengo problema En mostrar mi rostro Porque todo el mundo Sabe quién soy Exacto ¿Cómo te puedo decir entonces? De ahora en adelante Me llaman L L Como el de That Note Exactamente Perfecto Y estamos ahí en contacto El número que me han llamado Es un número Incógnito Así que voy a necesitar Un contacto de confianza De ustedes Puede ser uno de ustedes O puede ser quien se va a encargar De este trabajo ¿Ok? Ya te paso un número de nosotros Para que puedas contactarle Perfecto Voy a pasar el de Ryan Y también poneme el nombre Sí, sí ¿Cómo lo tengo agendado a Ryan? ¿Como Ryan? ¿O como Tiburon Sin? ¿Como Tiburon Sin? A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, W, L, B, N, O, P, Q, R, S, T Tiburon Sin ¿Puedes anotar? Sí, por supuesto 618 Hablamos uno Ahí está 618-4707 618-4707 Perfecto ¿Y el nombre? Tiburon Sin Tiburon Sin Perfecto Jujaja Usted se contacta con esa persona Cada vez que necesite algo de nosotros ¿Ok? Por supuesto Perfecto Perfecto Entonces estamos claros Lo único que nos faltaría saber sería cuándo podemos arrancar con esto Porque nosotros tenemos ganas de trabajar y estábamos puestos para hacerlo ahora Si quiere hablar normal porque se te está escuchando un poco bajo a vos compañero ¿Y ahí? ¿Y ahí? Y ahí estábamos puestos para hacer algo Y eso siempre sumenlo al combo Claro Si quieren pueden buscarme los autos que les voy a pasar en breve Hacemos el operativo Hacemos el operativo Hacemos el operativo y ustedes al menos conocen cómo es el operativo Más pulido Más pulido, mejor ¿Ok? Ok Les voy a pasar No la lista completa Les voy a pasar al menos 3 o 4 autos Y con eso vamos a empezar Si quieren podemos empezar hoy mismo Perfecto Empezamos hoy mismo. Nosotros estamos activos. Si, alrededor de Sony 36 a la 1 les voy a enviar la lista. Perfecto compañero. Y a partir de ahí iniciamos el operativo. Ok, listo. Genial. Nada más que hablar entonces, ¿estamos todos claros? Estamos todos claros. Ok compañero, un placer. Igualmente. Para cualquier cosa que necesita, aparte de esto, algún problema que usted tenga con alguien o algo de eso, usted nos avisa y podemos saltar por usted en cualquier momento. Nos hablaron muy bien de usted y sabemos que es alguien confiable y que tampoco nos va a delatar ni vender con nadie. Y créanme que por nuestra parte nosotros tampoco vamos a hacer algo parecido. Así que tranquilo. Obviamente, esto puede ser el inicio de una gran amistad. De colaboración. Así que les agradezco por prestarse a escuchar lo que tenía para ofrecerles. Muchas gracias. Gracias a vos compañero. Así que avisanos a la una y arrancamos con eso. Por supuesto. Cuídense. Nos vemos. No. No. ¡Viste la cara de rudo que puse! ¿Sí compa? ¿Cuánto dijo que había de ganancia? Nunca escuché números No, no, no dijo números Pero dijo que era bastante Y que nos daba el 100% en la primera entrega Así que vamos a hacerlo Bancame que me acaba de llamar Paquito Y le corté porque estaba hablando A ver qué quiere ¿Cuál Paquito? El de tu culo y mi pito, rey Te regalaste No, vale Pero este, mamá Pero ¿Cuántos Paquito conocés? Pelotudo Esa pregunta era Te vi en los ojos que querías que te diga eso Y decir que tengo la mano ocupada ¿Qué hace rey? ¿Qué onda, Eddie? La re concha de tu mamá Bien asquerosa y puta, ¿todo bien? Ojalá fuera puta Solo es asquerosa ¿Cómo estás, príncipe? ¿Todo bien, rey? ¿Y vos? Perfecto, dirigí yo Obama Mira, dime, Eddie Mira, dime, Pakistán Escuchame Recién había gente Toda de blanco Con máscara rosa Robando una puerta de mi grow shop Si no es uno de ustedes Te están robando el atuendo, amigo ¿En serio, compañero? Nosotros estamos Todos los miembros Ahora en paleto O sea Es que También me pareció raro Porque me dijeron Que estaban robando Con bate de béisbol Entonces ¿What? No, ninguno de nosotros Tiene bate de béisbol Y yo sé que ustedes No se van a manejar Con un bate Pero O sea Estaban vestidos de blanco Y con una bandana rosa Full blanco Con una bandana rosa No me la contés, compañero Listo Gracias por avisar Ya vamos a buscar Un par de gil Entonces Empezamos la cacería Acá nomás Dale Te aviso Si lo vuelvo a ver O si Otra cosa Hoy te estaba buscando Para Para comprar El próximo cargamento De brownie Así que cuando vos puedas Nos juntamos Ahora estamos todos Si querés venir ahora Estamos ready O mandar a alguien Yo ahora tengo que hacer Una cosita Pero por ahí más tarde La hacemos Ok, dale, dale Entonces Tranche Cualquier cosa me avisás Dale Te mando un Whatsapp Listo Nos vemos Si, si Si, si Paquito ya sabe Gente Que es el único En la ciudad Que sabe que Eddie es Copo Así que tranquilos Muchachos Vengan todos Vengan todos Acérquense Me acaba de llamar Paquito Y me dijo Que le acaban De robar En la grow shop Una persona Vestida de blanco Con una bandana rosa No somos nosotros Obviamente El sabe que no somos nosotros Y le dije Y me dijo Si, si Me imaginé Que eran ustedes Porque encima Estaban robando Con un bat de béisbol Me dijo What the fuck What the fuck Exacto Vamos para la ciudad Y vamos a mostrarle Por hijo de remil puta En el que ustedes quieran Bueno Llevo su auto No le roben a nadie Vamos a buscar solamente A esos giles Está tu moto Chicloso Miren que queda un auto Acá eh Listo Están todos los autos Acá activos Che Pará que queda una moto Nadie quiere ir en esa moto Mirá que es buena Ir entre más vehículos Mejor ¿Por qué no va en tu moto Chicloso? O no ¿Quién es el que está En la Ah era Chicloso ¿No? Creo que no está en la radio Che ¿No estás en la radio Chicloso? Che Escuchame Yo no tengo fierro Hola 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 ¿Me escuchan ahí? Ahora sí Ahora sí ¿Estás en la radio 81.0? Si Listo Listo Bueno la cacería muchachos Vemos a alguien vestido Nuestro color Y no lo matamos Vamos a buscarlo Vamos a secuestrarlo Y vamos a interrogarlo Lo último que queremos hacer Es matarlo Apenas saca el fierro Obviamente que si Lo hacemos pollo de una Ok Pero estamos todos juntos No lo roben a otra persona Que no esté vestida de ese color Bueno No hagamos bardo al pedo Nos fuimos para la city Otra cosa ¿Quién tiene arma? Yo la tengo en mi casa La tengo que ir a buscar Ok Pero muchachos Le voy a decir algo No sean maricos Si la tienen a la mano Carguenla con ustedes La pistola es más importante Que el huevo No, yo sí Pase que no estaba ahí cerca Ok, ok Andate ahora a tu casa Directamente a buscar la pistola Y después veníte donde estamos Que son varias Sí, sí, sí Sí, sí Sí, sí Pégate, pégate, pégate Quieto, 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 quieto Quieto, 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 quieto Alta Quieto, 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 quieto Jiji, ¿qué pedo? Bájense, 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 bájense Quietito, quietito, quietito Bata todas las manos Oh, las manos, las manos Alto pelo sacaste, rey Alto pelo sacaste, rey Cantante de los VPS, rey Dale, dale, dale A ver, espérate, está Alto pelo sacaste, rey Viste, facha ¿Esto no se acuerdan? ¿Esto no se acuerdan? ¿De qué? Quedate quieto No, amigo, ¿en serio No se acuerdan de nada de esto? Listo, listo De que no estamos acordando Pará, ¿quién sobo? ¿Quién sobo? ¿Quién eres tú? Me conoce, me conoce Quiero hablar con Copito Quiero hablar con Copito ¿Qué? Pará, 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 pará Bajen el arma, bajen el arma ¿Te conocemos? Sí, bro Sí, rey ¿Quién sobo? Somos vecinos Uy, no me la conté Que le quiero robar al vecino No me la conté Uy, mil disculpas, compañero Mil disculpas Todos malentendidos, muchachos Somos todos copas Muchachos, lo único que No, igual ibas a hacer pollo, rey Mirá que devota No, perdona Tranqui, tranqui, muchachos Listo Falsa alarma Nos vemos, pibe Si van, tranqui ¿Qué? 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 Después quería hablarte Para un encarguito Persense ya Hágame caso Sí, sí, compañero Dale, dale, dale Ahí estamos hablando Cualquier cosa Le decía a Travis Que me mande un mensaje Nos vemos, muchachos Cuídense 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 El máximo de cuatro ¿Somos cuatro los que tienen pistola? La voy a buscar hoy Y creo que sí Ok, o sea Los únicos cuatro autorizados Para disparar Yo cargo, bicho Listo Listo, yo Tibu Sal 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 de aquí Chivita, chivita Pichu Pichu El Pichu Y bueno El único que no tiene es Marco ¿No? Arco Pero si ahora estamos solos Pa Giramos fierro Vale, vamos a la casa Giramos fierro No Lo único que queda Ojo Che, pará Subieron Porque yo estoy por abajo ¿Eh? ¿A dónde están? Lo voy a la ciudad No me dices que Uy, pero para qué No se paramos Bueno, dale, dale Está bien, está bien Pero acuérdense De calear todo Apenas ven a alguien Sospechoso Antes de ir a apurarlo O algo Pase en ubicación Y díganlo por radio No tienen que ir de a uno Porque si están haciendo esto Es por algo Capaz que lo que quieren ellos Es que lo vayamos a buscar Y todo Y le estamos dando el gusto Pero bueno Somos unos pares Así que nos reparamos de mano Cuidado con el Fénix ese Que está en el aire Muchachos No entendí Estoy echando gasolina Aquí en la bomba Que está atrás del cine Si se pueden llegar Es más Lléguense una vez Lléguense todos Lléguense todos 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 Ahí vamos Ahí vamos Rapidito, rapidito Rapidito En camino En camino Es para atrás Es más Se ve que voy a actuar solo Arriba la mano Arriba la mano Arriba la mano Arriba la mano Yo me busco el fierro Te me vas a quitar esa chaqueta Una vez Te me la vas a quitar Dale Yendo 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 No olvídalo Olvídalo Dejen ese pobre muerto Ahí Estoy 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 con un nieve, boludo fuera para atrás ole estoy acá, estoy acá ¿dónde estás? se la vas a robar, no se la vas a robar vamonos vamonos, 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 que haces voy a echar gasolina, anda vete mamacuevo estaba cargando un afta, pensé que llegaba ¿dónde vamos? ¿dónde estamos boludo? nos juntamos a un lado ser np muchacho ser np igual no robes por roba, fijate a alguien que tenga los colores claro, cargaba una chaqueta blanca quería que se pusiera la máscara para ver si era él perfecto, listo, hagamos eso mismo vamos a cargar nafta vamos a cargar uy amigos, que ganas de cruzar un par de giles y arrancarnos los tiros, boludo carguen todos carguen todos gasolina oca estamos en la bomba de gasolina que está detrás del cine, ¿sabes cuál es el cine? chiclo eh, creo que sí eh, creo que sí es el punto en el mapa ese que está sí, sí, pero me estoy quedando sin uno hasta que voy acá arriba del otro lado con la duda lleva el zumbidón también eh eh nos fuimos muchachos oh, lo esperamos lo esperamos a acá al chiclo ya está ready viniendo para acá chiclo Estoy cargando nafta boludo tranqua, 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 váyame ok, ok nos fuimos muchachos eh, para, para, para esperen un toque que voy a hacer una secuencia Le voy a dar un arma a este puto de arco Bajate Pará, 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 si tienes una encima no hagas cagadas, eh No las pongan las dos juntas, eh Si, si, lo sé, lo sé, está sin esefundar, está igual ¿Hasta saca arco? Pa'ca, boludo La cuchara, no? Toma Tibu, dale cargadores No me diste nada ¿Cómo que no te la dijo? Me apareció que te la di Si, 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 si Tarado Eh, Tibu, dale los cargadores Me asusto, boludo, pensé que la tire ¿Cargador pa' quién, papa? Yo saqué dos y se lo dije a Salchi No me la conté Si, si Bueno, ya fue, al menos para apuntarte en el arco Si, si, traje, traje, traje Pero en la casa hay, pues Estamos al lado de la casa, boludo Estamos al lado de la casa, boludo Ah, estamos al lado de la casa ¿Seguro que el trato? No, no pica, no pica En el barrio En la casa no hay nada Como vimos, las únicas cinco que habían Saqué dos, se las di a McLean Y quedan tres allá en el barrio Bueno, ya fue, ya estamos lejos Vamos, vamos a buscar por, por lo alrededor de la Grove Pero no tan secuencia, vamos a pasar por ahí a ver qué onda Eh, escúchame Pero mira, acuérdense que a Frank no le gusta cuando andamos más de seis juntos Juegense de la otra vaina ¿Sabes? Por más que seamos cuatro hermanos No, yo, yo me voy al Conce si no, eh, olvídense ¿Cuántos somos en total? Porque yo también estoy sobrando No, 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 si somos cuatro, boludo Va Somos cinco, pero es lo mismo Vamos, vamos Tranqui, tranqui, yo me voy al Conce Si, necesito un Merca, boludo Gente, vente, vente ¿Estás ahí? Todavía no te vayas al Conce porque ahora somos cuatro Bueno, dale ¿Están en la casa o ahí están? Eh, no, no, estamos dando vueltas por alrededor del cine Ahora te mandamos Ubi cuando estemos en un lugar cisco Ah, lo vi, lo vi, lo vi acá el auto Que soy Pichu, por las dudas Pichu Uh, sumo una banda, corte, secuencia Ah, bueno, ahí está, ahí está, ahí está Estoy acá, hijo de puta, que me manda la Ubi Ah, ok, ok, fiola Vamos, vamos Ahora sí me voy pa'l barrio Eh, bueno, si vos querés anda, boludo Por nosotros no, pero si vos querés No, es que ya sé, ya sé, pero es por... Yo lo digo por ustedes, no, no por mí Y yo no creo que haya problema Chaqueta blanca entrando a la Suburban de aquí a la Gro Igual tranqui, estamos paseando, boludo Entramos, entramos a preguntar, entramos a preguntar, eh Vamos Uh, están hablando por radio, están hablando... Eh, están hablando por radio Venga, 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 venga Tres ¿Qué pasa, muchachos? ¿Por qué están alterados? Tres ropa Quieto, 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 quieto Pa, pa, no sales, no sales No sales, ven acá, ven acá, ven acá Tranqui, tranqui, tranqui Eh, baja la mierda, baja la mierda ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Levanta la mano, levantame la mano, levantame la mano ¿Qué? 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 Dame el bate, dame el bate por Gil ¿Qué? 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 Ahora dame el bate por Gil ¿Qué te pensás que amenazás, tarado? Dame el bate Está robándolo de rosa con blanco Andá para allá vos Eh, están hablando por radio estos giles Están hablando por radio así que prepárense, eh Dale, dale, dale Porque lo van a sacar Dale, dale, dale Dame el bate Dame el bate porque te vuelo la cabeza acá nomás, pelotudo Dame el bate Sueltamelo, brother La poli, ojo, la poli Porque ese tipo anda armando Agárralo, agárralo Quítenle el arma Agárralo el bate Dámelo Perfecto, listo Mira que se vemos Ahí uno de blanco ahí, cruzando la media ¿Vos le andás haciendo pasar por nosotros? ¿Por qué me voy a hacer pasar? ¿Qué dices, brother? Sí Nosotros nos vinimos porque nos dijeron algo así No te me hagas loco, la concha de tu madre Que si me estero que usas algún color parecido a este Te vuelo la cabeza acá nomás ¿Me escuchaste? No te hagas pelotudo No te hagas pelotudo No te hagas pelotudo No te hagas pelotudo ¿Color a qué, brother? Está confundido, hermano Está bien, a mí me dijeron otra cosa Así que portate bien Nos fuimos, nos fuimos, nos fuimos, nos fuimos, nos fuimos ¿Estás confundido? Para el otro lado, para el otro lado, para el otro lado Se van, dijo Se van, dijo Pero el que está caleando este higueputa Sí, 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 están hablando por real ¡No! Disparan, disparan, disparan Volvemos, volvemos ¡Tirale, capela blanca! ¡Tirale, capela blanca! ¡Tirale, tirale, tirale, tirale! Bajaron a uno, bajaron a uno Claro que vos tenés, si no yo me bajo, eh ¡Tirá vos! ¡Andá, tirá vos! ¡Yo no tengo, yo no tengo! ¡Tirá, yo me voy! ¡Tirá, tirá, tirá! ¡Tirá! ¡Y succeed! ¿Qué onda, qué onda? ¡Uy WTF! ¿Qué hacemos, qué hacemos? ¡Fuimos, fuimos! ¡Fuimos, fuimos, fuimos! ¡Bajaron a uno! ¡Bajaron a uno! Uh, lo dejé rengo a uno Nos bajaron a uno, repito, bajaron a uno Sí, 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 sí Lo ayúta, lo ayúta Uh, este es inmortal, boludo Tengo ganas A uno lo dejé en pelota Me subo, me subo, venite, venite en la moto, quédate quieto, quédate quieto en la moto, estoy atrás, estoy atrás Corre, 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 corre Anda, anda, arranca, arranca No vuelvas, no vuelvas, no vuelvas, no vuelvas Amigo, lo recagué a tiro, boludo, qué bronca cuando no mueren Arranca, arranca, arranca Vamos, vamos, vamos Concha de su hermana, lo hubiésemos matado esos pelotudos, boludo Cambien, cambien, cambien 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 ¿A quién bajaron? Vamos, 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 vamos a la casa, a la casa mía ¿A la de arriba? ¿A cuál, a la de arriba? No, no, vamos al barrio, sí, vamos al primero barrio Primero barrio Concha de su hermana, amigo Concha de su hermana, amigo Me dejaron, hecho en mierda, ese ¿Cuánto bajamos de ellos? Creo que ninguno, boludo. ¿Y ellos no sabés que bajaron? ¿Quién está acá? Creo que... No, no sé. ¿Eran de la banda de Pyron eso? Pero eran los que nos describió Paquito, boludo. La concha de la lora. Estaban en combate y vestido de blanco. Es que nosotros éramos dos con armas. ¿Me escuchás? Te escucho, te escucho. ¿Qué onda? Escuchame. Acá batimos a dos, pero... Creo que era nuestro, ¿sí? Era nuestro, seguro. Era la puerta de la Grosho, pero creo que sí. Lo mismo creo yo. Ok, si sabés que era nuestro, porfa, antes de que llegue la poli, quítale la arma, quítale el ilegal. Amigo, está toda la policía, amigo. Ay, no, me la conté, la concha de la lora. O sea, hubo un re tiroteo. Sí, sí, sí. Hasta yo llegué tarde, yo llegué, ya estaba toda la policía. Olvídate, es que vimos a los que vos nos dijiste, pero no tenían mandana, o sea, tenían mandana celeste, pero le robé el bate. Y los hijos de puta después empezaron a disparar y bajaron a uno de los nueve. No, no bajaron a nadie, fueron ustedes, entonces. ¿Cuántos cuerpos hay ahí? Hay dos de los suyos, creo. Bueno, sí, lo bajó mi seguridad, no sé, pero pensamos que eran los otros que estaban con su banda. Sí, lo sé, lo sé, bueno. Mala de nuestra por no avisarte, la concha de su madre. Boludo, yo creí que estaban en paleta ustedes. O sea, yo me quedé con esa info. No, es que apenas nos avisaste, te dije que bajábamos para allá y bajamos a cazar a esos que vos nos dijiste y los encontramos, les robamos las cosas. Pero bueno, entonces yo pensé que ellos no habían bajado, pero no, entonces fue tu seguridad. Hay una camioneta blanca con luces rosa abajo. Es nuestra, es nuestra. Parece que la policía, estoy hablando por teléfono. Parece que la policía, ¿qué? No sé si se lo van a llevar, ¿eh? Está muy, o sea, están, están en, uy. Lo están descuidando bastante al cuerpo. Voy a decir que podés quitarle las cosas, porque yo me estoy poniendo, ahora. ¿Me escuchás? Sí, hay dos, hay dos abatidos. ¿Me escuchás? ¿Me escuchás? ¿Me escuchás? ¿Me estás escuchando? Te escucho, te escucho. Ah, me estaba poniendo, yo estoy medio tocado, pero me vine a poner un chaleco y voy a agarrar un bote a ver si puedo. Hay dos abatidos acá y la policía no nos está cuidando. Ok, voy para allá entonces, pasa que estoy rengo la concha de su hermana. ¿Qué querés que haga? Si podés quitarle lo ilegal, al menos, o esconderlos, o llamar a alguien, obviamente, de tu equipo que lo haga, te lo agradecería. Nosotros vamos rápido a agarrarlos. Ok, ok, ok. Ok, dale, gracias. Muchachos, ¿están activos? ¿Están acá? Uh, este se quedó en el pasillo infinito. Dígalo, dígalo, ¿qué pasa? Estoy hablando con Paquito y me dijo que el que abatea a los dos nuestros era él, boludo. O sea, no él, pero su seguridad. No me la conté. ¿Cómo y qué hacemos? Y nada, me dijo que los cuerpos están bastante descuidados, así que me parece que podemos ir a agarrarlos. Pasa que yo estoy rengo ahora. Mira, pero entra y, Marco, ¿me escuchás? Me agarré en munición, vamos. Exacto, ¿agarraste balas? ¿Al chaleco? Exacto, agarrá un chaleco y agarrá balas. Vamos, voy para la guerra, Pa. ¿Si agarraste un chaleco? Eso es lo que te iba a decir. Entra, agarrá un chaleco o no tenés llave. No, no, no tengo. Traemos un cargador más que agarra uno solo. Cuacha de la lora. ¿Nadie tiene un bote? No hay bote, boludo, no te la puedo creer. No, no, no tengo el lodo, boludo. ¿La meta cura? Mandale meta, dale. Fumate tres cosas de meta. Giramos un cargador más, tiramos un cargador. Olvidate, yo no quería consumir droga, pero voy a tener que hacerlo por el bien. De la concha de tu hermana, bro. No, no puedo, gente. Debo esperar 18 segundos para consumir otra droga. No me la conté que está tan... Bueno, listo, ¿estamos todo bien? ¿Estamos todo piola? A tomar el tejido del coso. Pónganse ya el chaleco y no se cambien de ropa con el chaleco puesto porque lo pierden. ¿De una? Vamos, vamos, que me dijo Paquito que están tratando de esconder a los cuerpos para que lo vayamos acá. Escuchá, giramos un chaleco. Ah, lo tengo yo, pensé que... Ahí está, lo vi. Ahí está, ponételo. Ponételo y sacátelo después, o sea, sacátelo con la U. Nos fuimos, dale, vamos, vamos los tres. Armado para la guerra, vamos. Dale, bancame que me fumo un poco... Bancame que fumo una más de meta. Eh, ¿cómo oscura la meta? Quedate uno encima, quedate uno encima por si te agarra adicción. Quedate uno encima. Ok, ok. ¿Escuchame, me escuchás? Sí, 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 te escucho, te escucho. Bueno, vaya no de la moto, yo voy a ir a flanquear por atrás, vamos. Dale, de una. Dale, a fondo, dale, nos vamos allá. Dale. Vamos, pero no arranquen a los tiros porque somos minorías supuestamente ahora, eh. Vamos solamente a buscar a esta gente, a los nuestros. Pero para, para, no te apures, no te apures, no te apures, no te apures, arco, no te apures. Puedo llamar y mantenerme al tanto. ¿Y esos autos de atrás? Tengo un lugar para entrar por atrás. Mientras. Máscame que voy a llamar a Paquito para preguntarle si pudieron mover los puertos. Llamaron el viaje. Eso es lo que te haces. Vamos para el perímetro. Ahí. ¿Qué onda, pudiste? No, no, pudiste. Eh, agarré a uno y un policía me dijo, ¿qué hace de la concha de tu madre? Dejalo donde estaba. Eh, hay mucha policía, amigo. Sí, siguen ahí, nosotros tenemos chaleco y estamos puestos para con lo que sea, pero si me decís que son muchos. Eh, si arranca el tiroteo yo te hago cobertura desde el techo con mi seguridad. Somos dos con arma acá. ¿Dos nomás? O sea que somos cinco en total. Nosotros tres tenemos chaleco. Eh, y ellos son cuatro los policías. Uh, listo, olvídate. Arrancamos los tiros de una. Dale, apenas empiezan a tirotear yo tiroteo. Perfecto, dale, dale. A los polis. Acordate, posición en C. Y sí. Dale, estamos posicionados. Y te aviso por la duda, recién bajaste a dos míos. Eh, ya arregló con Paquito. Hay cuatro polis. O sea, son bastantes. Pero lo que me dijo él es que él me va a dar cobertura con sus dos seguridad. Así que vamos a posicionarnos bien. No nos acerquemos mucho. Vamos a tratar de posicionarnos y cagar a tiro de una a los polis. Voy al techo. Voy al techo. Exacto, exacto. Vamos a los techos. Vamos a los techos. Bueno, yo me quedo abajo con la moto, con este compa, acá con Chico, para que... Locho a los techos. Listo, confío en ustedes, muchacho. Ojo, ojo, que no lo vean. Fijate si son cuatro de verdad. Veo a dos en la esquina. Ahí va a ser una esquina regalada. ¿Arrancamos? Están todas las calles cortadas, boludo. No arrancate que yo te diga. Listo, esta esquina está libre. Donde está el auto, hay un lowrider en la esquina. No, no movemos Dejamos la moto acá, bajate, bajate Si querés, hey, si querés vos el que maneja, manejá Cuando yo te diga por radio, manejá y me vine a buscar, eh Y vos igual, pero todavía no te subas Subite el caso, claro, salte, para ¿Llegó un poli más? Ok, yo me voy, me estoy posicionando Bueno, dame un toque que me termina a acomodar, entonces, para Pará, chico, ok, ok, ok Yo me muevo con la moto Uh, acá veo todo perfecto, veo todo perfecto, el perímetro Arrancamos cuando ustedes digan, eh No encuentro ningún techo, ya fue Vamos a darle más, a ver Arrancamos, tengo un poli al lado Ojo, mi poli llegando, mi poli llegando Me disparan Creo que bajé a uno ¿Por qué no puedo saltar la concha de tu madre? No, what the fuck Upa Me están disparando de todo, eh Voy a ir los techo, 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 voy a ir los poli Dale, murra, dale, murra Dale, guarda, guarda ahí, guarda ahí que tenía uno, eh Lo dejé bastante tocado Dale, 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 pa, dale, pa Cero F, pa Me voy a subir al techo de la tienda de ropa, les doy de murra desde ahí Alguien que vaya a buscar los cuerpos, fijate vos, Chali Hay un poli para atrás, hay un poli para atrás, ojo Hay un poli arriba de los techo, lo acabo de ver Ok, ok Creo que la estamos haciendo bastante larga, eh Ojo con que llegue más poli Hay un poli parado en el medio de la nada Tengo un poli al lado regalado, le voy a romper la cabeza Voy a ver, voy a ver si encuentro los... Hay un poli corriendo por los pasillos, un poli corriendo por los pasillos, cuidado ¿Qué pasillo? ¿Qué pasillo? ¿Dónde estaba yo recién? No, 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 los que están... Atrás de no sé dónde, mierda Enfrento de un edificio de breta Me dejó... Uy, lo tenía al lado Ah, soy un pichichi El pichichi sioli, me dicen Poncha a tu madre El rico EF, boludo ¿Qué paja que ahora cuando te morís no podés girar la cámara, boludo? Sí, sí, flackeé en posicionamiento, boludo, soy un tarado ¿Morto poli? ¿Morto poli? Bien, bien, bien Es una paja, amigo Los roles de tiro en stream son una paja Por medio, ¿no? Me pongo re nervioso Concha de mi madre No, no rode porque no podía O sea, tipo Si te dejan en rengo ya no podés rodar Y tipo Me empezaron a disparar ellos primero Y me dejaron en rengo Estaba dentro de la tienda el poli, amigo Estaba re bien posicionado Y yo estaba corriendo en el medio de la calle Mal ahí ¿Qué decís, Franceschi? Me escuchan, me escuchan En el chat El que me mató, ¿qué? Que el que me mató estaba camuflado La verdad yo no vi a nadie Lo único que vi que Que me dispararon de una tienda Y cuando le disparé tenía otro al lado agachado O sea, estaba en todo re Lo que quiero saber es Paquito Y su seguridad Si pudieron bajar alguno ¿A Paquito también lo mataron? A ver, a ver, a ver Ay, salió F, boludo Concha de su madre A ver el stream de Paquito Uh, no, el de Marco Voy a ver Para que Veo el stream de Marco Por acá Pongo la camarita Bueno, pues entonces Me pongo Tweet Shhh Uh, escribir para el otro Twitch Me quedará a mí Se juega a su novio Porque era un gobernador ¿Qué está haciendo? Igual esto es con un Red Delay Así que No sé qué onda Uh, se repudrió, boludo A ver el de Paquito ¿Dónde está Paquito? ¿Me está buscando? No sé dónde están hermano No sé dónde están ellos A verle Paquito Ah, amigo Lo bajaron a todos Parece No, mirá Paquito El Papa Noel ¿Por qué ganás? El Papa Noel Amigo Está todo violado No sé dónde están La parra No sé dónde están ellos ¿Para qué intento? No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, comoυχ smock Neceso Estoy solo, güey Son como 50 policías Y Paquito Fuimos a rescatar a Doi y terminamos todos muertos, pero bueno son las cosas que pasan Si terminaba todo peor y matábamos a todos los polis y salvábamos a los dos, quedábamos como los capos Pero siempre está la de perder y la de ganar, olvídate Es que no me conozco tampoco tanto el mapa boludo, tipo tardé un montón en posicionarme y ni me posicione Tengo que conocer más las cosas ¿Lag gente? ¿Desde cámara o de video? Ah, será Será porque tengo dos stream abiertos el lago, no Uh, mirá, mirá Uh, a ver el Marco, a ver el Marco Dale Marco, que te tenemos fe acá los pibes Está ahí hijo de puta Tomá, 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 tomá ¡Van! Esa la banduki que yo quiero Acá de donde te Repartió, repartió Repartió los ricos ricos Bien, bien que tenga el chat en modo emote Boludo, porque si no se iba a poner nervioso como yo A ver ¿Y los de Paquito que mataron a muchos los de Paquito también? A ver, voy a entrar al juego un toque porque Estoy en la lona Si, bajaron un paro, bien, bien ¿Pero cuantos polis eran, boludo? No puedo hacer nada Voy a ir a cambiar de auto, voy a cambiar de auto rápido Es que, amigo, para mí estos roles son los más piolas Pero me tengo que acostumbrar a cagarme a tiro Por eso me tengo que cagar a tiro más seguido Porque El tipo, te da un re nervio, boludo Uy, 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 uy ¿Te imaginas? Chocaba de cara y moría Era re trucho ¿Cuántos viewers tiene? A ver Es el otro que tengo aquí 2500 viewers Vamos, Largoes Uy, es verdad, el Salchi no estaba, boludo Igual sabéis que quizá lo que hicimos mal Era no juntarnos con los de Paquito Entonces ahí organizábamos todo más piolas Y los policías igual Hasta que lo trasladen Y eso iba a ser un quilombo El único vivo fue Amigo, no puedo hacer más nada Qué bronca que me da que no puedo hacer más nada Porque ya no puedo volver Ya está, ya me fui Ah, bueno, listo Lo dejo El policía fue sentadísimo Eso no me cabe una duda A ver Bueno, ya fue entonces Estoy muertiqui Lo quito por ti No, amigo, no puedo hacer más nada Qué bronca que me da que no puedo hacer más nada Ah, el chabón no está viendo Uy, el machete, el machete Uy, machete Quitame la pistola, machete No, 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 soy yo Soy yo No, machete me salvó No me la corté El que menos me esperaba Me salvó Sí Sí, sí, te dije Agárame una Mary Sí, sí, pero pensé que era una patrulla Para la Mary No No, hay para, no, hay para, no, hay para No, hay para, no, hay para No, hay para, no, hay para Lle salgo la máscara Lle salgo la máscara Si, si, sacá Lle salgo la máscara No, se toqueó No, ¿qué hace? Pero, Kaisa, Kaisa Te cubrió la espalda Ok, ¿vieron el taxi? No me la conté que no lo estaba mostrando No sigue, no sigue, no sigue Un policía en el... Ahí está, ahí está No me la conté que no lo estaba mostrando Ahí viene el taxi Ah, una pregunta, ya lo que había que rescatar lo rescatamos, si no nos piramos y listo ¿Hay policía o no? ¿Me están matando, macho? Me la sacó a la máscara porque no vi el mes, boludo Estoy yendo al taxi, soy yo, soy yo Ay, amigo Casi, boludo Viene la patrulla, viene la patrulla Jefa, feja, jefa, conseguí un arma Tengo permiso para disparar, si necesario No, compa La patrulla, ¿quién está en la patrulla? ¿Quién está en la patrulla? A la patrulla si no me responden La patrulla es un mecánico, mecánico, no, graf Ok Uy, se picó Qué brunca que no se pueda mover la cámara ahora, boludo No, no, policía, 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 de la patrulla No, 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 es un mecánico, está vestido azul porque es un mecánico Pero tiene los pantalones de policía, estoy seguro que es policía Bueno, disparale, después vamos a pagarle a toda la familia y la indemnización Pero está apuntando a dos civiles para que se vayan de la zona, es policía ¿En dónde? ¿En qué zona? ¡MICADESON! Lo podés ver, está enfrente de la tienda de Grow Shop ¿Frente a la tienda? ¿Frente a la tienda de Grow Shop? Sí, se está yendo, está en la patrulla Ah, ¿me rolió lo de la máscara? Estoy en la entrada de la tienda de Grow Shop En el medio de la calle está ahora Eso ¿Cuánto cuerpos? Tengo dos urtanes en la zona y no muerto Es un policía Y veo varios po... ¿Dónde los abatimos? Un sultán blanco pasó Y un sultán negro está... Uuuu, amigo, ese es re picado Ok, ¿me ven a mí en la esquina de la Grow Shop? Estoy cruzando Voy a comer ¿Lo ven? ¿Lo ven al poli? ¿Lo ven al poli? Creo que tienen un médico que les está ayudando a los que están heridos Sí, tienen un médico Es que es uno solo, los tendríamos que pullear ¡Uy! ¡Un auto, un auto! ¡Contame! ¡Venga, venga, venga! ¡Decime! ¡Decime que me va a dar! ¿Ubicación, Caiza? Estoy en el callejón siguiendo a Gallo ¡Salveme, caballero! ¡Salveme, caballero! No, 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 estoy en la esquina, estoy en la esquina ¿Me ven? Creo que hay uno que tomó un High Ground Tomó un High Ground Tranquilos muchachos, yo los escondo, tranquilos ¡Uy! ¡Se puso nadie el Mecha! ¡Se puso nadie el Mecha! ¡Se puso nadie el Mecha! ¡Se puso nadie el Mecha, amigo! ¡Ja! ¡Ahí, para! ¿Quién está? ¡Uh, el arco! ¿Eso que está allá en el fondo es arco o no? ¡Uy! ¡Se puso! ¡Se puso! ¡Se puso el rescate! ¡Pito rescate! ¡Uh, el Mecha estaba sin máscara! ¡Está re jugado el Mecha! ¡Uy! ¡Me agarró, me agarró! ¡Uy! ¡Decime! ¡Uy! ¡Decime! ¡Uy! ¡Decime! ¡Uy! 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 ¿Me saco la ropa? ¿Qué dice el chale? Mando un mensaje Fuera, traigan el IEC Traigan a alguien abajo que lo llevo al hospital O lo llevo a un lugar seguro Traigan al jefe Norte, ¿me copian? ¿Se me saco? De verdad, mira, le saca toda la ropa Le saca la remera y mi pantalón Me había olvidado, boludo, que me rolé Pan Pants Eh, ¿me escuchan ahí? ¿Cómo? Eh, lo encontré acá, lo tengo a machete Me fijé en la radio para avisarles Porque estaba escuchando lo que hablaban Lo tengo, está bien Lo sabe No Lo tengo acá escondido ¿Conocen algún médico? Rápido Agárrate el otro, agárrate el otro ¿Cuál médico? Vámonos de aquí Vámonos de aquí, vámonos de aquí, vámonos de aquí Vámonos de aquí, vámonos de aquí Vámonos, vámonos Sí, hay más gente en el medio No sé quién falta Quítate esa máscara, quítate esa máscara Guarda la pistola Escóndelos carros, quítate los carros aquí Pues nos van a ver Escóndelos, escóndelos, escóndelos No puedo escóndelos dos carros Upa, 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 upa Quiero aquí, tatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatat Vamos a seguir viendo los stream. Chao, un tarro. ¿El de quién veo? ¿El de Tibu? ¿O el de Arguello? ¿O el de quién? ¡Opa! Se borra la F. Mal, el Roll Sin Plane a lo mejor. ¿A Ibox? A ver, a Ibox. Yo no me dejan entrar. Ah, ahí está, ahí está cargando. ¡Ah! No me la conté, así que le robamos. Amigo, le robamos a Ibox. Amigo, o sea que todo empezó porque le quisimos... ¿Quiénes son los que están en el skatepark? Que le quisimos disparar a este. No me la conté que somos un... ¿Quiénes están en el skatepark? Pasa que estaban exactamente vestidos igual de los que nos escribió Paquito, boludo. Pero no entiendo, ¿nos están defendiendo o están peleando contra nosotros ellos? Tengo tres en el skatepark. ¿Tres polis o tres muchachos? No sé si no me responden, son tres polis creo. En el skatepark. Bueno, yo la tengo a la chica, la seguridad. Ok, llévala al hospital, ¿podés? No, le dejé contigo, no sé qué tanto puedo. ¿Me escuchás? ¡Uh, mirá, ahí está Paquito, está todo! ¿Paquito? Están allá enfrente, no te... ¡Uy, se repudrió, amigo! ¿Me salvaron, posta? No entiendo entonces, amigo. Necesitamos el número del médico, el médico que le salvó las cosas. ¡Abrame la puerta! De la terraza. ¿Me escuchaste? Jefe, jefe, vuelvo, ábrame la puerta. ¡Eh, Raya! ¡Uh, amigo, hay una banda en el skatepark! ¿Para qué? No, no tengo nada ahí. No, le está diciendo Ryan, Marcus, qué pelotudo. ¡Escuchame! Pónganme el chat, pongan el chat bien. Está en otra radio y le dijo Ryan a mí. En subs, por lo menos. Dos polis me bajé. De arriba a un techo. ¿A vos qué te pasó? ¿Estás bien? ¿Pero hiciste algo? ¿Te agarraron? No sé, bro, cállate, cállate. Bueno, estoy un poquito acelerado, ¿viste? Claro, no podemos hacer nada si no esperas por un médico y ya. Siempre Ryan, amigo. Es el tinteado y el acelerado, eso es verdad. Ah, es verdad, está bien. Entonces, ¿qué? Porque está sin máscara. Está bien, está bien que le diga Ryan porque está sin máscara. Ah, tiro, boludo. Disparo de nuevo. Amigos, son inmortales cuando le dispara de lejos. Mirá, mirá todo lo que le hizo. Era yo. Eso es lo mismo que me pasó a mí con el poli, boludo. Es muy difícil disparar de lejos. ¿V? ¿Eso? ¿La pistola tiene vos? Está arpiolada, posicionado. Yo estaba para el norte. No, no, no tengo nada. No, no, no tengo nada. No, 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 no. ¿La duda? Muy bien, querido. Listo. Esconde el auto, esconde el auto y escucho el helicóptero. Y espera. Qué raro que no activaron alerta amarilla porque la poli activa alerta amarilla solo cuando usan armas largas. ¿Me escuchan en radio? Sí. Escuchen, tengo a su, creo que es una mujer, está con un chaleco y ropa azul. ¿Es de ustedes? Escuchen, no. Sí, sí, sacale esa ropa, sacale esa ropa. Puede ser. Sí, sí, es Kaisa, es Kaisa. Sí, sí, es Kaisa. Sí, sí, sacale esa ropa, sacale esa ropa. ¿Cómo va, o sea, un doctor? No, 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 tíralo, tíralo, tíralo a otro lugar, tíralo a las piletas, a cualquier lado. O no, déjalos, déjalos. Eh, sacale la ropa, es Kaisa, la chica esa. Escucha, jefe, tú no te metas. Eh, sacale la ropa, es Kaisa, la chica esa. Asegúrate, hermano. Eh, ¿salvaron a todos los abatidos que no son policías? Asegúrate, hermano. Sí. Eh, ¿salvaron a todos los abatidos que no son policías? Creo que sí. Yo, ¿ustedes están viendo? Ah, están viendo mi cosa, ¿no? ¿Quién es el que le robamos al vato? ¿A quién le robamos al vato? ¡No! Está todo ok para que yo le diga a la policía que vayan a la terraza y agarren a los... a sus policías. O sea, para hacerme el bueno, está todo bien o si los tiros y agarren a los... a sus policías. Ah, yo decía, ¿por qué lo escuché a la doble? Tú guarda tú el arma si va a hacer eso. Yo no quiero opinar, pero tú guarda el arma. No tengo arma, no tengo arma, no tengo arma. No tengo nada ilegal encima. Excelente, no, yo no voy a opinar. Para mí no, para mí tiene que alejarte, pero como tú quieres, hermano. Ok, pero acá ya está todo ok. Byron. Escóndense lo de la terraza, no salgan de ahí. Y no hablen por radio, que voy a hablar con la policía. Bueno, esto se está curando. ¿Quién mataba, eh? Marco, ¿cómo era? Marco, ¿quién, no? Bueno, ¿qué haces? Pasa que, mirá, por ejemplo, nosotros cuando lo vimos... ¿Me escucha? ¿Qué broma es? Ey. Nosotros cuando vimos al equipo de ellos para robarle... Uh, tengo una guachatanga. Olvídate que me desperté con una guachatanga, copa. Ey, ¿qué broma es? ¿Qué te iba a decir? Lo que digo yo es que... Cuando los cruzamos, que los quisimos robar... Obviamente que yo me di cuenta de quién era, porque estaban con todos los colores. Pero acá estaban todos de blanco y con base en la mano. Como me dijo Paquito que iban a estar, tipo, los que se hacían pasar por nosotros. ¿Me escuchás o no me escuchás?